hola vamos a definitivamente terminar el caso hoy y efectivamente me he convertido en el hombre invisible esta semana durante esta semana los live streams no tienen cámara por motivos así que el próximo día habrá cámara pero pero no será la semana que viene porque la semana que viene no estoy todo maravilloso lo que quiero decir con todo esto es comentamos muchos perjurios vamos para allá así hicimos lo que yo dije que teníamos que hacer testigo sorpresa cada uno más sorprendente que el anterior el juez no se lo verá venir bueno y trajimos a la tía esta que estaba al lado de jay jona jameson pero no conocemos su nombre ni sabemos de qué va pero tiene pinta de que va a ser nuestra compañera que son exactamente los personajes y siempre acompaña a los protagonistas en los seis ator ni porque todos tenemos que tener alguna siempre pero que realmente no son abogados ni son nada pero pero bueno a lo que digamos bueno así en nuestra asistente judicial se supone en esto interés romántico interrogación para eso ya tenemos a como se llame que olvidado su nombre apoyo moral al vale normalmente son días con superpoderes o alguna habilidad especial que nos permite resolver los casos porque siempre utilizamos algún método extraño para hacer las cosas da igual ya lo veremos sea lo que sea bueno entiendo que eres el asistente judicial de la defensa pero porque ésta repentina este repentino ingreso en mi corte una asistente judicial y una mujer nada menos era otra época era era otra época además eso no podemos no podemos decirle nada porque porque tiene gafas así es como funciona como funciona esto las reglas dicen que las mujeres no se les permite entrar en esta corte por otro motivo que para testificar o sea que si es inglesa así no pero como ya es japonesa ya no curiosamente para ti ya no es exótica y no la dejas entrar así lo entiendo lo entiendo por completo solo os pido cinco minutos de vuestro tiempo pero son cinco minutos de estos nintendo son cinco minutos que no van a ser cinco minutos nunca van a ser más o menos pero nunca cinco minutos tengo unas pruebas vitales que debo entregar a la defensa así vosotros podéis entregar pruebas en cualquier momento del juicio yo también los los fastidiais ya llegas muy tarde pequeña está este juicio ya ha terminado tú te callas cinco minutos no permitiré ni un momento más por dios dime que te son cinco minutos dragon ball también es verdad así en el próximo capítulo todavía no han pasado cinco minutos pero su excelencia estoy muy agradecida ua que hay mucha gente no cabemos todos y quién es tú exactamente lo siento no hay tiempo susato vale me están espoileando que su nombre es usado pero nunca no nos lo ha llegado a decir de todas maneras por favor simplemente acepta esto por ahora qué es un unas notas sobre algo escritas en inglés ha dicho su nombre entero es verdad lo dijo la semana pasada yo no me acuerdo ya lo que pasó la semana pasada interrogamos a la tía esta del traje estrafalario inglesa y al final el culpable no era el cisne lo cual me sorprendió pero seguramente el culpable sea el cisne es la investigación de ella es el bret la en la mujer inglesa no sabe dónde meterse ahora mismo el compañero que no me acuerdo el nombre es como estoy aquí de tercera de tercera vela o o de sujeta velas o qué está pasando después de qué se resumiera el juicio antes me apresuré de vuelta a la universidad fui al laboratorio del doctor wilson en la facultad de medicina y cogí prestado este papel o si cierto a que estás hablando tú perdón a cazuma de cazuma ese era tu nombre o si eso es el misbre te estaba estudiando bajo el profesor verdad entonces esta investigación lo que quiera que sea tiene algo que ver con el caso me temo que no lo sé no he podido escuchar los procedimientos del juicio por mí misma o no por supuesto que no porque eres una mujer vete a la cocina y hazme un sándwich o lo que quieras ser que coman en japón esos a no no son no es dos lo que dicen en perdón en pokemon y luego son claramente bolas de estas de arroz en finish right son son hamburguesas hazme una hamburguesa pero que luego es también no lo que comen supuestamente no son también los mismos estos onigiris estos japonés es lo que sea muy fish and chips luego las características especiales de curare sea lo que sea y sus efectos en los sujetos humanos interesante curare que es eso el nombre más vago que pensé lo podía haber ocurrido puede ser peor podía ser el proyecto algo del bonrus ciber funk nunca he escuchado esa palabra antes se acabó el tiempo la fiscalía demanda que remuevan de forma inmediata esta invasora femenina de la corte que sea lo siguiente que quieran votar el curare existe es un veneno los señores de detective conan no he visto mucho detective conan yo me pilló ya un poquillo mayor cuando me echaban desde tiene detective en conan en la televisión yo era más ya digo bueno yo era más de oliver y benji y todo eso en su época y luego ya me interesé por looping tercero y no no por detective conan detective conan he visto poquita cosa y el crossover con looping tercero obviamente pero bueno no viene al caso demasiado no hay suficiente tiempo para que no tengo suficiente tiempo para leerlo en detalle pero he resumido lo que he podido en una nota justo dentro de la cubierta de la tapa si crees que puede ser valioso por favor échale un vistazo así esto es maravilloso gracias la investigación de y es ahí y todo el rollo ha sido añadido a la cosa de añadir cosas y ahora por favor vete de aquí que de verdad no tenemos no tenemos espacio y no podemos estar aquí aunque nos guste el más tiempo apretujados entre todos eh muy bien buena suerte ya has tenido suficiente tiempo consejero no podemos detener a nuestra invitada inglesa más tiempo ah que todavía sigues aquí pensaba que te había sido de verdad ese cisne tiene que hacer algo le pido a la fiscalía de la defensa o ahora una última vez alguna de las dos partes tiene más pruebas que presentar a la corte supongo que no pero puedo investigar las yo un segundo porfa has dicho que no hay más tiempo aún así veneno hecho a partir de la corteza de algunos árboles en las junglas de sudamérica los cazadores de la región lo han utilizado desde tiempos desde la antigüedad para incapacitar a la presa un veneno que te deja paralizado y tontico primera página como cocinar 40 humanos no pero para 40 humanos características especiales parálisis instantánea de todo el cuerpo y es un subsecuente es un muerte inmediata incluso en dosis pequeñas el veneno tiene que estar en el vaso no en el es lo que creemos no en no en la no en la tiene que estar en la copa no en la botella ruta de entrada amigo por amor de dios un momento forma de entrada vale los efectos mencionados arriba ocurren cuando el veneno entra por el cuerpo a través de una herida como la infligida por un dardo de estos de los que dispara con una cervatana me estás contando está esto sugiriendo que hay una tercera posibilidad de cómo ha sido envenenado el doctor wilson definitivamente su auténtico nombre y que tampoco ha visto el forense tiene una herida en alguna parte que tampoco hemos visto o o peor todavía la bala contenía el veneno que le mató no porque el disparo fue después pero yo que sé por ponernos a lucubrar le dispararon una bala envenenada al corazón aplicaciones prácticas debido a su habilidad para dejar al cuerpo paralítico se cree que la toxina podría ser aplicada como anestésico no habrán anestesiado con eso sin embargo una solución para la resta para básicamente hay que encontrar una solución para la parada respiratoria causada como resultado de la parálisis de todo el cuerpo o no se podría aplicar a los pacientes como anestésico de forma inhalada vamos es lo que nos quiere decir al final que no se puede hacer como inhalación porque es que dejan de respirar los pacientes así que y se mueren ahogados en otras palabras no le han anestesiado con esto en el médico sino de todas formas si no no hubiera llegado al restaurante salvo que a lo mejor el caso luego sea no es que estaba sabes manejándole como una marioneta yo que sé en plan en plan resacón en las vegas o algo de eso sabes al cadáver del doctor wilson no creo la tía esta la jesai inbred supongamos que no el sí el el este el forense le ha tomado el pulso pues está muerto bueno pues ya está vamos a comer eso es toda la investigación que le han hecho bueno sí continúe juaz perdón la fiscalía ha hecho este caso sea suficientemente convincente ya no tengo nada más que añadir su excelencia río nosuque nos hemos quedado sin opciones realmente esta es nuestra ultimísima oportunidad eso ya lo veremos sí lo sé su excelencia la defensa tiene nuevas pruebas he rechazado esa mirada hazme tuyo la mirada sin ah es verdad hemos dejado entrar en pánico la mirada inabatible de un auténtico guerrero japonés bien miss bread porque le preguntas a ella si hay su excelencia si no te importa tal vez podría otorgarnos nos podría agraciar con su presencia un poquito más es una invitación voy a decir deliciosa pero no es exactamente el adjetivo pero me temo que ya no queda mucho para la hora del té tengo que decir que no lamentablemente disculpe miss bread pero parece que no lo he dejado claro me doy cuenta de que lo he expresado como una pregunta sin embargo soy un puto juez y mira mi barba debo pedirte que tomes eso como una orden ya lo he dicho muchas veces antes pero el lenguaje japonés no tiene sentido mira no hablemos de lenguaje es que tenéis el vuestro a medio hacer solo vale mis disculpas querida dama así que consejero no quedamos que era perdón letrado que más da uuuh cuáles son las nuevas pruebas la chapita debo presentarla debo hacerlo tenemos un número somos el 901 anda puedo investigar esto mi número personal de estudiante está inscrito aquí en la parte de atrás si pierdes tu bin no te aceptarán como estudiante de la universidad de yumei you may not come in va tío que mala por dios buuu fuera pero no puedes entrar dicen por supuesto que puedo conseguir que me hagan un nuevo pin si les digo mi número yo ya he perdido el mío dos veces pero todavía no me sé el número de estudiante es 000901 tío o sea no es que sea un número complicado si me dices que es el 4 millones no sé cuánto sabes pero que es el 900 que no que esto está que acabéis de empezar con la cosa esta siempre digo no os debe olvidarse me escribieron en alguna parte pero entonces se me olvida no olvidarse me eso buen trabajo la literalmente única cosa que nos han dado alguien está orgulloso de esa broma recuerden eso a alguien le han pagado por hacer esa broma miss jesailbred entiendo que estabas estudiando bajo el doctor wilson en la universidad de yumei haciendo investigaciones investigaciones que podrían ser coincidentemente tal vez de un veneno mortal ¿qué? ¿veneno? tío si investigaba cosas químicas la mitad de la tabla de los elementos te puede matar de una forma u otra si sabes cómo ¿a dónde quieres ir con esto letrado? una toxina conocida como curare su excelencia tío ¿no es irónico que se llame curare el veneno? incluso la menor cantidad de este veneno mortal entrando en el cuerpo lleva a una muerte instantánea ¿qué? vaya completa tontería ¿tú curare dices? nunca lo he oído pues la gente esta aparentemente sí pero es que somos del futuro yo no lo había oído tampoco pero me lo apunto por si acaso no tendrías por qué ¿a qué te refieres? quiero decir que no has oído hablar de curare antes por un motivo por un simple motivo no me hagas la pose esta de de listo no existe en nuestro país ¿no existe? correcto lo cual quiere decir que no importa cuántos test haya podido hacer la policía para toxinas nunca hubieran identificado el curare ¿por qué? porque no hay ningún test disponible que pueda identificar la presencia de este veneno altamente letal espera ¿esta es la música? más o menos demasiado órgano necesitamos algo más te hemos pillado pero bueno ¿es una música? ¿qué? orden 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 letrado ¿este veneno mortal realmente existe? según esta investigación cuya autoría es la de la estudiante visitante de Inglaterra curare ha sido utilizado durante mucho tiempo por la gente por las tribus de Sudamérica como un veneno para con el que impregnaban sus sus flechas necesitamos necesitamos escuchar la canción del Pursuit hoy por favor la canción buena hoy ya es el último día del caso ¿no? por favor tenemos que terminar esto hoy parece que es razonablemente conocido por los doctores y científicos europeos para impregnar las flechas el artículo dice que se produce del extracto de un árbol que crece en la jungla amazónica en las profundidades de la jungla amazónica y lo trajeron por primera vez en Europa al a principios de siglo por los exploradores dice que los animales que se le dispara flechas con el curare sufren una muerte instantánea a lo mejor la flecha también ha tenido que ver ¿no resume eso más o menos todo Miss Brett? Trumpery que mierdas será como decir falacias o algo así creo pero no Auchi no te voy a echar de menos cuando dejes de salir habla como una persona normal estas aspersión sí que sé lo que es pero no me sale la palabra ahora es como que estas declaraciones vamos son tonterías tontería era supuestamente para para empezar si la víctima si a la víctima le hubieran administrado algo de este hasta llamado veneno mortal hubiera estado retorciéndose de dolor y los otros comensales se hubieran dado cuenta seguro eso es cierto ¿qué tienes que decir con el inspector que te paraliza incluyendo la tráquea y sistema respiratorio no puede quejarse obviamente me hubiera dado cuenta de una de un alboroto como ese no recuerdo nada como eso tampoco no me di cuenta de que el profesor estuviera bajo ninguna clase de dolor porque estaba literalmente anestesiado de dos formas distintas según esto sin embargo es al revés ¿a qué te refieres con al revés? pues al revés ¿qué significa al revés? el hecho de que la víctima no mostró ningún claro signo de molestia son pruebas de que se utilizó curare explícate letrado el momento en el que esta toxina tío a ver protagonista como te llames narujodoi no me acuerdo el nombre ahora mismo deja de mirar no tenemos tantas cosas tampoco ni siquiera en las pruebas que tenemos eran tres páginas y estaban escritos con letra grandecita lo de las pruebas no hay tanto que mirar rio nosuke te lo iba a decir el momento en que la toxina entra en el sistema de la persona causa parálisis instantánea en otras palabras las víctimas pierden toda la fuerza y son y están incompletamente capaces de moverse aunque estuvieran sufriendo una total agonía no hubiera no habría ningún signo visible de dolor qué terrible tú calla que sigo sin fiarme de ti puede o puede que no sigas siendo Moriarty obviamente si un hombre pierde toda la fuerza en sus músculos se derrumbaría el suelo pero con la silla debajo suyo como apoyo el doctor Wilson como tenía el doctor Wilson los efectos pasaron largamente inadvertidos pero no te sigo no lo sigo Kazuma eso es simplemente una parálisis pensaba que el veneno causaba muerte instantánea también una cosa no quita bueno como de instantánea estamos hablando la explicación completa es extremadamente incómoda el veneno causa parálisis inmediata como he dicho dejando a la víctima incapaz de moverse pero después de un poco rato la parálisis es tan severa que causa que los músculos que causan la respiración falle vale se muere ahogado respiración en otras palabras la causa actual de la muerte es ahogo vale eso se tiene que poder ver en un análisis cuando la víctima muere ahogada ¿no? no necesariamente ver lo del veneno primero y mientras tanto la víctima está consciente y es que se da cuenta de lo que ocurre vamos simplemente incapaz de moverse eso es no es asqueroso es pero sí vamos es horrible horripilante para el observador casi parecería como que la víctima está durmiendo pacíficamente en un sueño eterno pero para la propia víctima sus momentos finales tienen que haber sido un auténtico infierno esa es la auténtica naturaleza de este veneno mortal curare sí de este mortal veneno curare en otras palabras la mataron y está sugiriendo que esta botella letrado no necesariamente podría estar en la copa la mujer sólo se llevó una copa la copa de la víctima no la suya recordemos que la copa estaba delante del plato el plato de la mujer no del doctor Wilson es que esta botella tiene un veneno mortal o este terrorífico veneno esto esto es todo muy conveniente ¿verdad? un veneno desconocido del cual no hay forma de hacer pruebas y que menuda menudo cuento más feliz para la defensa si si me permitís y todos estos hechos segundito y todos estos hechos creéis que sois tan listos pero tendrían que enseñaros modales cállate eres tú a quien le tienen que enseñar digo que me hable ese cisne seguro que el cisne ha visto cosas por supuesto querida dama esta no se tiene que ir a los 5 minutos es por el cisne seguro así que así es como os comportáis los japoneses ¿verdad? ¿qué? le robáis el duro y honesto trabajo de otros y entonces anunciáis los resultados como si vosotros los hubierais descubierto espera está diciendo esto una inglesa ¿está diciendo esto una inglesa? creo que está diciendo esto una inglesa le robáis el duro trabajo a otros y lo anunciáis como si vosotros lo hubierais descubierto va que más da dejémoslo pasar estoy alborotada estoy vamos sí que no me lo puedo yo de creer venudo acto más lamentable bueno mis breath el el sentimiento es mutuo ¿a qué te refieres? aprovecharse de las desafortunadas circunstancias de un hombre inocente para para jopé ah mira vuelve a estar nervioso Rionosuke para acusarle de un de un crimen eso sí que es un acto realmente des deleznable ¿no está de acuerdo? ya basta de esto yo para empezar me niego a aceptarlo la idea de un veneno que no ni siquiera existe en el gran imperio de Japón es saltarse las normas es hacer trampas despreciable que es tan gracioso oh discúlpame su excelencia sí miss bread puedo coger prestada un momento esa botella por favor bueno sí no veo por qué no una botella que a lo mejor tiene veneno sabes oh no ¿qué vas a hacer? oh sí no veo por qué no a mí se me ocurren varios motivos va a echar un trago que el veneno está en la copa cojones si hemos llegado hasta ahí hace dos capítulos creo oye y tú por qué se lo estás sirviendo y si de verdad hay alguna traza de veneno por ahí no vale esto es una frase hecha no como que no os emocionéis ¿vale? vosotros insignificantes isleños disculpa para una inglesa como yo todo este asunto es una comedia es una farsa vuestros pequeños juegos de policía y esta pequeña y esta estúpida corte las los asuntos de esta patética corte es irrisorio en realidad pero me estoy aburriendo de todo esto ahora oye vale he oído hablar del vino blanco pero el vino blanco normalmente no es así ¿qué bebida supuestamente era lo que es hora de que se acaben los juegos el campai como dirían en Japón se aproveche ¿qué le puede pasar en los ojos para que no nos lo muestren? espera ¿qué estás haciendo? no lo has visto venir no lo has visto venir nadie lo ha visto venir es agua vale de todas formas el agua con gas tampoco es blanca ¿eh? ya no queda si se le ha ido el gas es lo que tiene ya no ya no tiene gas que apropiado para este asunto tan tan triste tan cutre ¿qué? la mataron la mataron la mataron vaya ¿qué ocurre? parecís bastante sorprendidos no no el veneno sigue estando en la copa la copa una solo tiene que tener un poco no tiene por qué tener un vaso entero de veneno nadie estaba supongo suponía yo que nadie estaba asumiendo que toda la bebida esa era veneno así que no no hay curare no en la botella la botella estaba limpia eso es lo que estabas diciendo también puedes haberlo dicho con palabras iba a seguir suponiendo que era la copa la culpable parece bastante incrédulo pequeño pero por supuesto esa es la simple verdad gracias por presentar los descubrimientos de investigación de forma tan concisa aquí en esta gran en este gran escenario muy amable pero la copa gracias camarero ahora bien su excelencia oh oh sí Miss Brett me pueden disculpar ya por favor creo que ya os he dado más más del suficiente de mi tiempo para por la mejora de la amistad entre nuestros países oh sí querida dama estamos muy gratos con todo el apoyo con toda la asistencia que nos ha dado la copa por amor por amor de dios no pueden dejarlo así no serán capaces esto no tiene sentido tendría que haber veneno en esa en esa botella que no así como como lo hizo solo tiene por qué tener una pequeña dosis lo hemos visto en las notas pequeña dosis aparte no se ingiere se hace a través de una herida que nos hemos saltado ese detalle como se ha bebido todo el vaso y ha vivido para contarlo no lo entiendo bueno supongo que por lo menos esta pequeña de nuevo también farsa asiática será una conversación interesante en la próxima fiesta la que atienda en londres tiene tiene que haber veneno en esa botella ¿verdad? pero no podría porque si no se hubiera muerto inmediatamente venga Ryunosuke tenemos todas las pistas ahora esa botella de agua no contiene veneno es que no hay posibilidad siquiera como pensaba no había veneno en esa estás conviciendo a mucha gente con esa mirada de persona centrada y normal que no hay veneno en esa botella ¿qué? ¿por qué Ryunosuke? no es obvio si hubiera veneno ahí estaría muerta ahora vale estás muy bien ya casi has alcanzado al resto de la clase sigue por ahí venga algunas veces tu 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 credulidad inadulterada joder inadulterada vamos sí realmente me sorprende pero algunas veces necesita mancharse un poco hasta que sea tan oscura como sea uniforme en los caminos del mundo mira no sé la frase que quiere decir eso pero oh así que ese es lo que el color ese representa ingenuidad bueno credulidad ingenuidad es lo mismo espera un momento ¿qué? ¿ah? ¿hay veneno en la botella? ¿estamos subnormales todos? ¿la copa no va a volver? oh dios juego vale ahora sí que me has perdido ¿qué estás queriendo decir? menudo final más guilless no estoy seguro que quiere decir para una línea de interrogación tan prometedora letrado por eso serás penalizado nos quieren a lo mejor lo quieren alargar más tío pero no es la copa bueno claro no técnicamente ni siquiera tiene que ser la copa se supone que el veneno se aplica por una herida ya todo este juicio está envenenado tiene que haber veneno en esa botella no en serio puede ser que le echara una gotica en la copa ¿por qué? por qué por qué iba a envenenar toda la botella si también tenía que beber ya de la botella no lo comprendo a dónde quieren llegar tenemos tenemos todas las pistas bla 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 tiene veneno porque lo digas tú esto no es la forma de llegar hasta donde el culpable puso curare veneno curare en el agua carbonatada del doctor wilson pero no en la botella has dicho botella yo la defensa se niega a cambiar su posición no comprendo hasta ahora pensaba que el juicio me llevaba hasta cierto lado y ahora ya no sé a dónde vamos pero adelante sin frenos ¿lo dices en serio? no lo sé idiota estás ciego no hay forma posible de que esa botella contenga veneno quiere decir lo acabamos de ver a mis bret viéndose el agua de ella eso es lo cual realmente complica pero no lo hace imposible tu argumento creo ¿eh? y creo que esa complicación puede explicarse si antes no te habías leído la descripción de tres páginas del veneno ¿por qué estás tan seguro? ¿de qué estás hablando? ¿cómo exactamente? tengo que pensar todas las cosas que no están que no tienen sentido aquí una por una la única otra cosa es que haya alguna especie de antídoto pero creo que nada nos ha llevado a pensar eso sería muy raro estoy seguro de que la respuesta en la estoy seguro que la respuesta tiene que estar en las pruebas que tenemos en alguna parte tiene que estarlo en las pruebas que tenemos en el registro de la corte muy bien si la defensa realmente pero esto de la botella botella la palabra importante aquí es botella creo que me quieren llevar a la copa la otra posibilidad no no sé bueno ya veremos muy bien si la defensa realmente pretende pretende decir que sí que el que lo del veneno y tal entonces debo pediros que os que apoyéis esta declaración con pruebas que explica como fue capaz de consumir este supuesto agua envenenada sin sin que le pase nada creo que no es la copa pero esto es muy absurdo voy a presentar la copa pero creo que no es la copa y es lo de la herida pero es muy ridículo y no te llevan a ese por ese camino casi nada parece que la defensa debería decir nada el acusado es la única fuente de complicaciones en este caso no tendrás que pensar más tendrás que pensar más que eso ya pero ya pero no lo más lógico sería la copa en un momento pasar así una gotica así en la copa suya los rastros estarían en la copa no en la botella porque envenena la botella entera y si tiene una llaga y si tiene una pequeña heridita en un labio cuando se bebe el agua carbonatada que cojones se arriesga a morirse que mierdas de planes ese tengo que encontrar pruebas mejores estás haciendo esta complicación sea más complicada de lo que necesita callaros todos por dios tendré que encontrar una respuesta porque coño va a envenenar toda la botella aparte la botella no la comprasteis en el establecimiento este y la abren ahí delante vuestros para ver que la botella no la han rellenado luego yo que sé bueno es agua carbonatada difícilmente la pueden rellenar allí en el sitio pero aún así y la botella la pueden analizar cierto podrían encontrar rastros perfectamente ya digo un científico bien no aquí haciendo estas pruebas de mierda la defensa lo siento realmente bla 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 presenta pruebas vale la prueba es literalmente lo única cosa nueva que tenemos la respuesta a este acertijo está aquí mismo en la propia investigación de Miss Brett me están queriendo hacer creer que como le quitaba una muela al doctor Wilson si ese es su auténtico nombre eso causó que el veneno entrara en su riego sanguíneo y bebérselo no vale pregunta si alguien si ha sido alguna a lo mejor tema de discursión en algún capítulo de del este de vaya se me ha olvidado el nombre del chiquillo este que no es un chiquillo investigador el veneno este si lo ingieres no te pasa nada de detective conan si si habéis conocido el nombre ese a través de algo detective conan en ese caso alguien lo ingirió o tuvieron que hacerlo una herida es que yo creo que si ingieres el veneno también es malo no o sea no esa no es una explicación válida ya no me acuerdo que hemos dicho antes pero vale no después de todo no hablamos inglés ese esa investigación es un completo trabalenguas no tienen o sea que no se entiende este joven está intentando ridiculizar a la corte su excelencia no estoy intentando ridiculizar a nadie honestamente solo estoy leyendo las notas de susatos estoy de acuerdo esta este artículo es demasiado largo para considerarlo enteramente por la corte o sea en su totalidad por la corte nos vas a dirigir a la parte a la sección pertinente letrado en que sección revela las cosas de revelar creo que es aplicaciones prácticas pero dejármelo volver a leer vale bla 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 solución respiratoria es igual a malo anestésico ah pues no creo que es características especiales a través de una herida por ruta de entrada características especiales lo tenemos aún así esto está un poquito pillado por los pelos ¿no? hemos estado yendo sobre este veneno curare yo pensaba que lo de la herida nos iban a tirar por otro derrotero de que tenía alguna herida por otro lado ¿sabes? el Wilson ya no sé y me ha dejado preguntándome una cosa vamos oh lo ha letrado bueno parece que los nativos los cazadores nativos habían estado utilizando este veneno durante años y años para envenenar las cabezas de las flechas en las que disparaban a cualquier pesa que estaban cazando a lo mejor ya digo envenenaron la bala es que esto es una locura eso vamos a eso se nos ha hecho creer sí el motivo para cazar es atrapar una presa para comérsela para comérsela puesto en rojo vale Rionosuke creo que no sé si estás sugiriendo lo que crees que estás sugiriendo ¿por qué me pones comer en rojo? por favor al grano la pregunta es ¿querías comerte al doctor Wilson? pero si utilizaban estas flechas con veneno no quiere decir que habría trazas de veneno en el organismo que los cazadores se iban a comer ah mira pues eso tiene algo de sentido pero también se puede pensar que después de que el veneno ha entrado en la sangre sabes se vuelve inerte de alguna forma o algo así una vez que ya pasan los efectos se vuelve inefectivo también podría ser ¿no? eh sí buena observación así que claramente los cazadores no querrían comerse a su presa ¿verdad? porque estarían comiendo veneno oh letrado no eso sería una locura o a lo mejor también tiene una duración corta de tiempo en la que es efectivo el veneno después de consumirlo yo que sé no sé pero encontré las respuestas a esta a este dilema dentro de los papeles de la investigación aquí bajo características especiales dice esto el veneno empieza a hacer efecto después de entrar en el cuerpo a través de una herida a través de una herida dices ya veo eso tiene sentido sí eh la mención de ese detalle particular me parece un poco extraño pero todo tiene sentido cuando interpretas lo que está escrito aquí así cuando curare entra el cuerpo a través de una herida abierta tiene efectos venenosos terribles sin embargo o aterradores pero bueno cuando entra el cuerpo vía la boca no tiene efectos venenosos para nada creemos no estoy súper seguro si en la vida real el veneno este hace una cosa u otra pero vamos a suponer que si eso sí que es afortunado ¿no? claro que la chica esta estaba investigando el veneno específicamente o sea que plausible pero aún así no hubiera sido más fácil envenenar solamente su copa y llevarte la copa que es lo que hiciste ¿qué? Miss Brett tú eres la autora de esta investigación conocías las características especiales del curare y tú sabías que podrías montar un numerito vamos un espectáculo un numerito bebiendo el agua sin ningún peligro para ti misma salvo que tengas una herida en la boca que no es tan raro ya maldito pequeño me tome en todo lo sabía el cisne tenía que hacer algo porras me perdió lo que ha dicho Rapscallion vale sí bueno Ryunosuke parece que el cisne está vivo lo sabía eres mejor abogado de lo que pensaba que eras en serio yo un abogado no estás estudiando para ello porque te parece un concepto tan alienígena como si fuera la primera vez que piensas ser abogado no estás estudiando para abogado que toda esta charla de venenos es fascinante estoy seguro pero no veo porque bueno que más da se lo han interrumpido así que el pequeño cachorro va tiene un nuevo juguete con el que jugar algunos hechos que ha leído en un libro pero me temo que el conocimiento no te pega pequeño chico solamente te hace parecer estúpido ¿qué estás intentando decir? oh no se ha vuelto a poner el cisne bien tu lógica como al final acaben mencionando la copa me voy a cagar en todos los dioses pero bueno tu lógica de de niño de escuela tiene una pequeña no tiene una un fallo fatal de colegio fallo fatal aunque tu cerebro haya sido capaz de deducir que el curare es se puede ingerir perfectamente parece probable que sus efectos se vean neutralizados por la naturaleza acídica del del jugo intestino joder del jugo gástrico vamos oh si bueno por supuesto confundir lo del jugo gástrico con alguna otra cosa que no tendremos traducción literal o sea que si que que es eso lo del jugo gástrico pero mal dicho si este veneno letal es completamente así como murió el otro si es completamente inerte cuando se bebe el profesor no hubiera muerto si lo hubiera bebido verdad porque a todo el mundo le parece tan raro el concepto de menar solo la copa de uno pero vale es cierto el diente le quitaron un diente a través de esa técnicamente no es una herida abierta pero bueno si algo podría haber una herida porque le quitaran el diente oh dios mío es ciencia básica la ciencia que incluso un escolar podría entender verdad aquí no entendemos nada orden orden a la corte orden la lógica y el sentido si la dama y el profesor bebieron el mismo veneno les hubiera afectado de la misma forma estás intentando sugerir si este veneno ocular es completamente relevante al caso no por favor venga vamos a estar dando más vueltas en círculos eso es seguro que incluso una cucaracha como tú entiendes algo tan simple como eso por qué porque están poniendo esto como que es un momento y estos son mis recuerdos del caso porque el blanco y negro que es esto que se está formando dentro de mí hemos parado el tiempo nunca me he sentido así antes mecánica nueva posiblemente tenemos que hacer una mecánica nueva para esto si sabemos por dónde van ahora es una especie de convicción que está breaking down sería descomponiendo sería como reduciendo a sus mínimos ponente descomponiendo digamos todas las discrepancias es tan intenso casi como una rabia y más que nada este deseo animalístico de acabar con mi presa vale se está leyendo muchas cosas tú de cazadores de antiguos y eso oh no ha hecho el dedo hemos parado el tiempo para eso espera es esta la música no lo creo mis como te llames ha dicho protestos y todo eso ha sido para decir protesto como como no te vamos a usar ese tono conmigo aún así casi le meten demasiadas florituras me gustan con más pan 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 así más tonos y dicen vale se ha parado el juicio ahora porque sabes muy bien que no hay ningún error fatal aquí sabes exactamente por qué aunque tanto tú como la víctima bebisteis el mismo veneno tú estás viva pero el doctor Wilson está muerto ya pero no has dicho nada esa frase literalmente es no decir nada letrado estoy seguro que no tengo que recordarte que tienes que presentar pruebas convincentes como sabemos este veneno es completamente inerte cuando se es inofensivo cuando se ingesta como sabemos porque nos lo ha dicho ella porque realmente ¿por qué solamente murió el doctor Wilson por el curare? ¿dónde ponía? podemos presentar esto ¿no? que es el reporte de que le quitaron un diente copón uh ha dicho el teidat también está en racha como Miss Brett ya nos ha dicho vivió la misma agua que el profesor pero podría estar envenenada solo la copa pero dejarme con mis cosas sin embargo hay una diferencia fundamental y fatal entre los dos comensales una diferencia fatal le falta un diente es literalmente eso es todo los efectos del curare solamente tuvo que esperarse para matarlo a posta para que se fuera al dentista vale supongo los efectos tóxicos del curare solo se sienten cuando el veneno entra a través de una herida abierta así que para una persona sana sin ninguna herida beberlo es completamente inofensivo ya digo y si y si te muerdes sin querer en la boca cualquier pequeña heridita te jodería vivo ¿no? pero ¿y si hubiera una herida dentro de la boca de la persona que se bebe el agua envenenada? ¿dentro? sí como la herida que podrías tener si acabaras de ir al dentista y te hubieran quitado un diente por ejemplo Miss Brett has reconocido muchas veces en tu testimonio ya que estabas que eras muy consciente de que tenía una cita con el dentista ese día al doctor Wilson así que eso es utilizaste este conocimiento para orquestar esto transformación del testigo transformación que haga algo el cisne que está ella riéndose no me gusta repetirme pero honestamente no puedo resistirlo estos juegos infantiles de la corte con vuestros argumentos a medio cocinar son tan pueriles ¿qué? ¿a qué te refieres? como sea la copa es que de verdad voy a matar a alguien no te preocupes pequeño colegial pronto lo descubrirás como ves cuando dejas pruebas vitales por ahí tiradas nunca sabes lo que le puede ocurrir no quiero decir podría simplemente escurrirse oh vaya que descuidada de mi parte sabes que podemos analizar los restos de líquido que hay pegados al cristal ¿no? porque porque así es como funciona ¿no? o sea no nos hace falta tener la botella íntegra ¿sabes? con sus contenidos que has bebido parte de ellos ya por cierto que eso ya es alterar las pruebas pero bueno esa es otra quedan restos en el interior del cristal de la botella o sea no has conseguido nada con esto ¿esto solo te incrimina? pero vale supongamos que uh vaya nos ha demostrado que la hemos liado parda oh no que lista es oh vaya que descuidado por mi parte me temo y algunas pruebas cruciales podrían haber sido trágicamente destruidas no queda literalmente nada de la botella lo ha exterminado la botella a nivel atómico ya no existe de la botella no que es eso la inglesa ha destruido la botella y la corte suprema a menudo si cosas jaleo jaleo bulla oficial ¿a que está esperando? recolete tanta agua como sea posible de esa botella rota como sea posible de inmediato estás perdiendo el tiempo esta esta fabulosa joder tío alfombra esta deliciosa joder fantástica alfombra debajo de mis pies fue un regalo del imperio británico lo cual destruye el líquido precisamente no nos acabas de dar un método para preservar ese líquido coger recortáis un cacho de la alfombra estrujáis y lo que salga os lo aseguro absorberá el agua de forma fantástica por lo tanto ahora el agua está en la alfombra de nuevo no destruye el líquido lo absorbe lo conserva lo conserva tú no eres científica no tenéis ni la tecnología ni la fortaleza mental para recuperarla estrujando el cacho recortado de la alfombra no ha llegado la tecnología hasta ahí de todas formas tendría que haber trazas de veneno también en la copa como has podido no te saldrás con la tuya aparte no debería tener líquido en su estómago ahora mismo la podemos tinchar como un cerdo ¿sabes? y sacar su delicioso jugo y analizarlo puedes golpear el estrado y gritar tanto como quieras pequeño pero me temo que nunca sabrás que nunca lo sabremos ahora ¿verdad? si realmente había venido en esa botella o no podemos asumir que sí de nuevo estás haciendo todo esto delante del juez tú y que no se nos olvide que todavía tenemos unas pruebas bastante convicentes que quedan intactas ya pero puedo destruir esa yo también porque así jugamos todos ¿no es lo cierto? letrado de la fiscalía oh por supuesto por supuesto te refieres a esta impresión fotográfica como me gusta esa expresión supongo querida dama eso es y realmente viendo esta fotografía está claro como el día ¿verdad? que el pobre profesor estaba sentado con su espalda a mí dándome la espalda ¿y qué tiene eso que ver con nada? aparte ¿no nos contó ya el posible Moriarty que antes de hacer la foto y todo eso trastocaron la escena del crimen? así que por supuesto la única persona que podría haberle disparado desde el frente desde delante fue el pequeño eh sí el colegial somos nosotros ah es él no tú mataste a la víctima ese día usando Kurare y entonces para acusar a Ryunosuke Naruhodo no me acordaba del nombre del crimen la bala entró de frente seguro porque no había no había herida de salida así que tuvo que ser de frente eso no nos cabe duda pero yo creo que en algún momento alguien mencionó de haber cambiado la escena del crimen ¿no? cuando quitaron la cuando hicieron como que no estaba la mujer en esta escena espero que cogiera la pistola eh que habías preparado para él en el suelo antes de que dispararas al cuerpo muerto del profesor en el pecho con tu propia pistola oculta entonces en la confusión eh lo único que tenías que hacer era girar la mesa del 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 profesor muerto esto es muy complicado ¿pa' qué? ves tuviste toda la oportunidad para cometer este crimen oye nadie está intentando recuperar los restos de la botella qué imaginación más maravillosa tienes jovencito una pistola oculta dices y disparé al cadáver del profesor ¿verdad? bueno estoy terriblemente lo lamento mucho pero no tienes ninguna ni el ningún rastro de prueba bueno teníamos hasta que exactamente y como lo tengáis no tenéis nada para soportar vuestras acusaciones la la opinión de la fiscalía permanece inalterada la víctima del doctor John H. Wilson si ese es su auténtico nombre fue asesinada por un disparo de bala al pecho ejecutada a sangre fría por el acusado Rionosuke Naruhado esto es increíble como puede estar ocurriendo corte de pandereta la teníamos pero ahora realmente se va a salir con la suya la forma en la que destruyó la evidencia la prueba fue escena pero vamos mucho además Rionosuke que me pasa si hemos llegado hasta aquí pero ahora ahora tú eres el único que puede acabar con ello ¿qué? ¿a qué te refieres? hemos perdido una pieza vital de una prueba vital es cierto así que si hay alguna prueba que nos quede para utilizar ahora tiene que estar en tu cabeza ¿podemos inventarnos pruebas? ¿en mi cabeza? me dijiste antes que tus poderes de observación era la única cosa en la que de verdad podías depender bueno sí eso es cierto mecánica nueva tiene que haber alguna mecánica nueva venga pero no espero que la mecánica de este juego de verdad no sea utilizar la memoria porque entonces la hemos cagado porque al fin y al cabo el como se llame puede tener una memoria fotográfica pero yo no ni de coña vamos además pero no he conseguido darme cuenta ¿perdona? mis poderes de observación son las que puedo depender eso es cierto pero no fui capaz de darme cuenta que esta mujer era una extranjera con un cisne en su cabeza a lo mejor llevaba otro traje ese día no espérate me han dicho que llevaba el mismo traje ¿el cisne es nuevo? así que echa la vista atrás intenta recordar hasta el más mínimo detalle de la escena ese día todo lo que viste todo lo que sentiste todo cualquier color cualquier olor tío es ketchup de verdad lo que vi lo que sentí color ¿está Kazuma en lo cierto? en alguna parte en la vibrante en el vibrante recuerdo de esta misma escena en mi cabeza ¿podría haber otra pista que exponga la identidad del asesino del doctor Wilson? hay una pista no, no hay nada está todo bien nada raro no veo nada nuevo raro vamos a ver está muy bien lo de las impresiones fotográficas en blanco y negro está muy bien que tengamos los poderes para recordar el pasado así súper guay pero no investigó la escena del crimen nadie después y dijo mira una mancha de sangre en el plato y sin embargo el cuerpo estaba a la vuelta al revés y no hay herida de salida ¿significará esto algo? o a lo mejor es que el filete estaba muy poco hecho que puede ser otra no, la bala no atravesó de eso estoy bastante seguro porque es literalmente la única pieza de información que nos ha dado el forense por lo tanto la bala no atravesó y no ha podido dejar una mancha de sangre ahí solamente puede haber salpicado después del disparo porque estaba de frente no de espaldas tengo otras palabras la policía esta es una mierda por lo menos no es la copa gracias a Dios porque ya me iba a volver loco en realidad Kazuma creo que podría tener algo ¿y cómo demostramos esto? echando la vista detrás a todo lo que vi creo que podría haber descubierto otra pista ya no es culpa del policamarero después vino un equipo a investigar la escena del crimen o sea la escena del crimen la investigan luego lo dejan todo como estaba ¿vale? no la conservan durante un periodo largo de tiempo pero la gente investigó la escena se supone de hecho el plato ¿el plato no ha sido una prueba? ¿en algún momento también? ¿nadie dijo oye que el plato tenía una mancha de sangre? lo malo es que no sabes por dónde te pueden salir en alguna de estas cosas siempre tienes algo bajo la manga ¿verdad Rionosuke? y por eso no juego nunca contigo a las cartas ahora entonces vamos a borrarle esa sonrisa engreída a la cara de la inglesa con alguna prueba que te acabas de inventar está bien no puedo esperar me ha estado molestando durante un rato que algo parecía que faltaba en mis recuerdos de ese día lo que quiera que sea puede ser la llave para llegar a la verdad de todo esto es una mancha de sangre me ponen nervioso estos juegos porque este es el mismo juego que nos ha querido hacer llegar a la parte de que el veneno está en la botella ¿vale? no en la copa en la botella por algún motivo que solamente se puede ingerir el veneno y que la causa de la muerte es la herida de haberse quitado una muela ¿vale? por el veneno ¿vale? ese es el mismo juego que nos está diciendo ahora venga niños ¿dónde está la prueba en esta imagen? el tenedor ajá presentar Y intentaba darle a la A pero no le a la A inspector hosonaga respóndeme a esto y respóndeme bien ¿por qué demonios no dijiste nada de la mancha de sangre en el plato? ¿tú eres tonto? respóndeme a esto ¿tú eres tonto o eres un moriarty? eres respóndeme a esto eres un amogus amogus creo que eres un amogus ¿sí? ¿qué pasa? todavía está a millas de distancia probablemente pensando en esa botella que ha sido rota así también podías recoger algo del líquido y tal ¿cómo has dicho una cantidad de veces ahora? oh dios es completamente posible han dicho en el chat a lo mejor no ve los colores es posible es posible todos tienen que tener algo a lo mejor es que el daltónico y justo la sangre lo confunde con el color del plato yo que sé has dicho pero de todas formas ha tenido que venir un equipo a investigar la escena a policías otros que no fueran él son todos daltónicos dios yo que sé ya estoy intentando ponerle pero es que es posible como has dicho una cantidad de veces ahora siempre intentas alcanzar la perfección en tus investigaciones ¿verdad? absolutamente me pregunto entonces si quizá echaste un vistazo a alguna otra cosa de la escena del crimen como por ejemplo el plato que ya hemos mostrado antes el filete el plato del filete que cogiste de la mesa de la víctima ese día ¿tú por qué interrumpes? ¿a dónde vas con esto pequeño? es sólo un recuerdo que me ha estado un recuerdo que me ha estado molestando ¿no tendrías que declarar para que tus recuerdos sean parte de las pruebas? que recuerdo vi en la escena mostrada en esta impresión fotográfica vi la escena mostrada en esta impresión fotográfica con mis propios ojos ese día y vi porque lo dices tú en la base de madera del plato en el que se sirvió el filete una mancha de sangre ¿qué? testigo con parcialidad absoluta amo nadie lo duda ¿ah sí? ¿y qué? no no lo admitas eres muy tonta testigo obviamente eso tuvo que haber ocurrido cuando disparaste al profesor autopsia no hay salida de bala imposible si de verdad estaba dado la vuelta no eso no puede ser échale un buen vistazo a la fotografía y a la posición relativa de todo de lo que hay ahí el filete está casi directamente detrás de la víctima van a decirlo de las heridas de salida si es que está clarísimo se supone que le dispararon al doctor Wilson en el pecho por delante no hay ninguna manera de que la sangre de la víctima podría haber acabado directamente detrás directamente importante porque van a decirlo de la herida de salida ah sí para que la sangre hubiera llegado al plato implica que el plato estaba entre la víctima y el disparador su comensal vamos ella lo cual quiere decir que el que ha disparado tendría que haber estado sentado enfrente del profesor como estabas tú yesailbred disculpa esto es ridículo son tonterías fabricadas pues fabricadas quieren decir como inventadas la corte realmente espera que nos creyamos algo del acusado que que aparentemente acaba de recordar haber visto ya sí está un poco pillado por los pelos pero todo el resto de este juicio también o sea que no desencaja no desentona tanto como la sangre sea tuya te mato aquí en el juicio escupiste sangre en el plato o sea pero pero directamente y luego destruye las pruebas que pueden hacerme nada esto este podría ser el momento en el que toda mi carrera mi toda la carrera mi carrera de policía ha estado llevando hasta este momento sí inspector quiere decir sí cogí el plato con interés de preservar las pruebas de la escena del crimen y no se te ocurrió decir nada gilipollos digo eh lo cogí con la carne y todo no me importa si me llaman un crimen perdón un ladrón de la escena del crimen por ello pero por qué no lo presentaste a la por qué no lo ¿la mataron? ¿qué hiciste? ¿qué? cogí el filete que te estabas comiendo Miss Brett cogí el filete que el sargento se había estado comiendo ah ¿cogiste la comida de todos los que estaban allí? el sargento era el otro testigo no me acordaba del sargento y lo hice todo en el nombre de la justicia ya sigo sin fiarme de ti entonces podremos saber seguro si había una mancha de sangre en el plato de Miss Brett tenemos que examinarlo ahora espera oye una pregunta hablando de todo un poco ahora que lo mencionas Ryo Nosuke el plato era de Miss Brett como llegó la mancha de sangre tan lejos técnicamente si tenía que haber estado enfrente pero la mesa es relativamente grande inspector la corte desea examinar el plato de la víctima de la mesa de la víctima de inmediato vale podemos no traer las cosas aquí se puede romper el plato y convertirse en ya digo millones de pedacitos que jodan todas las pruebas de alguna forma que de nuevo se podría analizar da igual siento el retraso esto esto es lo que pidió el filete bueno he pedido un filete entero y aquí me extraigo a medio nada más 60% como mucho bueno y que de la sangre hay sangre depende de lo raro si está hecho al punto o muy poco hecho por supuesto que no rápido inspector la sangre hombre muéstraselo a la corte por supuesto examine el plato a su propia voluntad vamos me cago en tu puta madre no habrás lava el plato no no hay sangre no hay sangre en ninguna parte cuánto van a alargar este caso pero pero no había es imposible sé lo que vi estoy seguro de ello en el mango estaba ahí justo en la mesa detrás del profesor había sangre en ese lado del plato vaya una expresión más impropia sí pequeño oye deja al cisne tranquilo como ves por eso siempre digo que no puedes fiarte de lo que te dicen los japoneses a lo mejor ha cogido por error el plato del puñetero del pierno doyuna este ya no podía estar más de acuerdo en el en el caso de esta disgrace curiosamente no es desgracia es afrenta para el imperio creo que finalmente hemos llegado a la conclusión en este juicio esperemos que sí este este intento de vamos a pretender sí de esta como esta simulación este vamos a intentar parecer una los procedimientos de la corte ha sido doloroso de ver pero prometo hacerlo lo mejor que pueda para olvidarme de todo esto cuando se haya acabado de nuevo tenemos la botella pero bueno parte de ella este filete de de aspecto triste revela todos los hechos revela los hechos de forma clara si el acusado de de aspecto patético también desea examinarlo de nuevo que sea mi invitado vamos a ver cómo de bien está aliñado podemos verlo de verdad vamos a ver si está al punto o no está al punto el filete ha sido metido en la corte en el registro es el plato que vi o pensaba que vi solamente un un figmento de mi imaginación un fragmento de mi imaginación me he inventado un plato eso ya esto es todo me he vuelto loco he perdido el juicio río no su que todavía no se ha acabado no hasta el golpe del martillo este del juez final como se llame un golpe del mazo maza da igual nunca dejes de creer en ti mismo sigue mirando adelante no importa el que pase como que a lo mejor te maten mazazo final eres mi mismo en serio si volvés a poner la música de pillado si venga tal vez debería por lo menos examinar las pruebas por mi mismo como las pruebas requeridas por la defensa han resultado no ser problemáticas en ningún modo eso ya te lo diré yo vamos a verlo eh porras la mancha estaba claramente en el mango me dejan ah no pensaba que me dejaban analizar la salsa aunque me dejan no no puedo encontrar nada puedo no puedo analizar el mango donde supuestamente estaba la mancha puedo analizar el toro y puedo analizar la carne en sí misma ¿a dónde quieren llegar? este emblema en el lado del plato es un gato tú eres es una vaca obviamente lo más probable es que sea el plato estrella de la de la casa o sea el filete de ternera parece que hay muchos restaurantes que tienen su propio su propia cubertería así que este es el símbolo del carneval vamos a ver la propia carne se me ocurre una cosa pero tengo que volver a ver la foto porque hoy precisamente es el día en el que no tengo la cámara tenía que ser hoy aquí estamos jugando ¿qué demonios qué demonios es esto? creo que es una moneda koban es característica de la era joey creo qué cojones estáis hablando no, no no quiero decir que qué es lo que es quiero decir ¿qué está haciendo ahí? espera has dicho que es es la moneda del anticuario digo la única cosa es que se ha confundido de filete con el de porque lo ha mencionado pero no esperaba que fueran de verdad a alargar más esto la única cosa que puede haber ocurrido que se haya confundido que se haya confundido de plato oye tú el tonto lava el plato que tiene sangre es el plato del sargento lo único que se me había ocurrido si tiraban por ese derrotero es pues a lo mejor las marcas sabes de la parrilla no coinciden con las de la foto yéndonos ya por unos derroteros muy largos pero no tenemos la moneda del anticuario que perdió que ya ni me acordaba de ella y qué hace debajo cómo ha llegado hasta bueno y por qué se comieron la misma cantidad de filete el uno y el otro da igual debería distinguirse el plato porque uno tiene una mancha de sangre dijiste que es un coado como se llame de joey sí sí aparte de los jugos de la carne parece que está en buenas condiciones imagino que es bastante valiosa coge la moneda y quédatela quédatela nadie tiene por qué saber esto esta no es la primera vez hoy que he oído hablar de una koban de estos joey he oído de perlas a los cerdos sí creo que es una expresión que en español también es darle perlas a los cerdos pero nunca había oído bullón es de la moneda en el bullón sí chiste malo y no creo que lo vaya a volver a ver nunca esto es extraordinario eso significa que el plato no es el que buscamos oye como iba diciendo entonces para continuar mi cuestionario mi interrogatorio al camarero ¿tú eres tonto? supongo que ya no hace falta examinar las más pruebas en este caso que será innecesario vamos ¿tiene alguna objección la defensa? na tío continúa meterme en la cárcel no quiero seguir viviendo en este mundo la mancha de sangre va a ser un problema en el juicio para mí ¿puede este plato revelar alguna prueba en absoluto? no mira encerrarme que le den sí claro que hay pruebas aunque a lo mejor el juego quiere que diga que no y entonces ya me voy a la cárcel pero en la vida real su excelencia por favor espere este el caso lo tenemos resuelto hace ya tiempo esto lo están alargando de más su excelencia por favor espere el plato de carne esconde otra vista otra prueba yo que sé ya otra prueba que revelará la sorprendente la sorprendente 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 la única cosa sorprendente aquí es tu tu fascinación insalubre con el filete con el festeic vamos su excelencia creo que me lo he dejado claro verdad no seré capaz de ignorar ninguna más pérdida de tiempo en este juicio lo siento Miss Brett pero tenemos que asegurarnos de que una examinación exhaustiva de las pruebas tengo que presentarlo este diálogo es de relleno no pasaré juicio hasta no pasaré mi veredicto hasta que esté completamente satisfecho de que cualquier duda razonable ha sido despejada ya veo como un nuevo aliado de mi país esa es su posición ¿verdad? gracias su excelencia detrado de la defensa ahora nos mostrará claramente a la corte a lo que estás aludiendo ¿dónde está precisamente la prueba? en este filete en el filete en sí mismo podría haber llegado a esta conclusión por error porque literalmente solo tengo dos posibilidades sin haber examinado de verdad las pruebas yo ¿por qué te sorprende? ya lo has visto antes ¿qué demonios es eso? oh dios si esto lo ves por primera vez sin haberlo examinado de verdad te mueres en el sitio creo que es una moneda Coban ya lo habéis dicho antes y ah están diciendo el mismo diálogo que antes pero el ángulo de cámara es peor no no me refiero que es sino ¿qué está haciendo ahí? espera has dicho que era un Coban si aparte está en muy buen estado aparte de los jugos y todo eso imagino que es muy valiosa róbala 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 es el mismo diálogo que antes vale eso es extraordinario eso quiere decir vale ahora puedo apuntar a la moneda ah perdón estoy analizando de nuevo a lo mejor tengo que darle otro botón para presentar perdón realmente nunca esperaba encontrar una moneda debajo de este gran trozo de carne y de la era joey eso lo hará muy valioso y si ha marinado bien en los jugos quiero decir mira ¿qué estás pensando en comer ahora? no no pero la próxima vez que pida un filete en un restaurante caro una cosa está clara mi corazón va a estar palpitando mientras levanto la carne y miro debajo a ver si hay un premio si tengo que darle al otro botón ahora ahora creo que está equivocado con esto Rionosuke una moneda Cobain solo hay una explicación lógica el camarero es tonto o Amogus oh Dios mío eso es una Cobain que demonios oh y una de la era joey además reconoces eso pero no reconoces el plato que tiene una mancha de sangre Miss Brett Estens de hecho el filete que pediste en el restaurante el día en cuestión ¿verdad? yo creo que el punto está más más roja la carne en este pero bueno también dígame porque hay una vieja moneda aparentemente debajo de la carne porque da buena suerte una pregunta más ridícula ¿cómo podría saberlo? nunca he visto esa cosa antes en mi vida no sé qué es pero no quiero saber nada de ello no entiendo por qué esto es relevante una moneda bajo la carne eso podría haber sido un error del chef en un momento de distracción un error muy específico no sea absurdo supone que nos podemos creer que este accidente ocurrió en la cocina técnicamente es posible una moneda Coban de Hoey justo aparece debajo de un filete de carne si esto resulta ser irrelevante para el caso me desahle de mi billete para la Gran Bretaña ahora mismo tú estás muy tú no querías ir en realidad a Inglaterra ¿eh? buscas cualquier oportunidad para decir ah sí pues ya no voy tienes razón no puede ser una coincidencia su excelencia sí detrado una moneda Coey aparece repentinamente bajo un filete de carne si esto resulta ser irrelevante para el caso me o sea me renunciaré a mi trabajo de abogado ahora mismo por favor que nada no dejes que te lo impidamos nadie te ha invitado de todas formas tal vez jo pequeño deberías darte cuenta de que eres tú quien eres irrelevante aunque aunque yo soy el que está aquí a juicio la cosa es que es esencial que preguntemos al dueño de esta moneda se puede explicar que hace debajo de ese filete no hace falta llegar hasta ahí por favor usemos el pensamiento lógico sabemos de quien es la moneda todo el mundo en este en esta sala sabe de quien es la moneda pero se están haciendo el longuis no sé si ha dicho la moneda ya no estoy prestando atención perdón es obvio que solo hay una persona quien puede pertenecer presentar persona el dueño de la moneda coban bla 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 filete etc es el de las orejas el orejas el bebé obviamente solo puede ser el anticuario y dueño del rasutei ¿recuerdas esas cosas? ¿Qui... ¿Qui... ¿Cómo se llame? ¿Quiuri? ¿Cómo en mister no sé qué? ¿Pepinillo? ¿No sabía qué significaba kiuri y algo de eso? Honestamente no pepinillo no perdón eso que se parece el pepino de marro honestamente estos nombres ridículos japoneses realmente son impensables oh sí el viejo que testificó antes junto con el sergento militar sí ya dijo lo del sargento el otro presta atención sí su excelencia recuerdo que dijo algo de que su de su moneda Cobán cuando ocurrió en el momento exacto en el que dispararon el que se oyó el disparo no me importaba el disparo pero estaba demasiado ocupado en el suelo demasiado ocupado en el suelo lo siento ¿qué estamos haciendo? buscando tesoros sí la Comandererahoei mi preciada mi valiosa moneda entonces esta Cobandererahoei no me digas que sí aunque parezca raro no 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 ¿por qué estaría el Cobandererahoei como se llame entre el filete y su plato no tiene sentido por eso por eso por eso os pido que traigáis de vuelta a Kuretaka-san al estrado de los testigos para que le podamos preguntar ¿es estrictamente necesario? no ¿por qué el juego no cree que hemos llegado hasta el punto de oye que el plato no es oficial por favor traiga a los dos testigos que testificaron antes hace falta los tres es decir sin un momento de descanso no me puedo creer que hayamos vuelto a esa pareja otra vez yo tampoco me lo puedo creer pero tengo tengo una intuición sí no a ver no está de testigo también el otro uy sí me he equivocado de plato perdonar y cambiar los platos no hace falta dar tanta vuelta si conseguimos llegar hasta el fondo del auténtico significado de este koban encontraremos cual es el elemento clave de este caso el plato es distinto mancha de sangre todos juntos de la mano caminando hacia el señor ea y ahora que está junta toda la familia bueno que ya ni me acuerdo que va de qué va esto por qué nos han vuelto a llamar no lo sé a tú no haces falta creo no te das cuenta creo que quieren que utilice la mecánica nueva de cuando alguien reacciona a alguna cosa que ha dicho otra persona para que lleguemos a la conclusión de que el plato está mal oh dios mío no te das cuenta de que es la hora de la cena para el pequeño bebé ha ido cuando la tripa de mi hijo está vacía es más fiero que una manada de lobos por qué le deja estar en un cuchillo al viejo aquí sigo pensando que luego pasan cosas como lo de la botella pero peor explotados por la policía hemos sido como miserables si tú eras Yoda como perros miserables forzados a a dar testimonios falsos y cuando me trajeron a esta corte yo mismo me convertí en un hombre arruinado tres veces un un anticuaya vieja y deslucida nada más tengo que decir el sol se ha puesto en la existencia de este de este tendero de la existencia de este tendero de Rasutei de una tienda Rasutei quemada ah bueno si Kazuma también trae una katana lo cual también es altamente irregular bueno sea como fuera como como te llames joder algo ha relucido que requiere de su clarificación algo ha salido a la luz incluso pero bueno no se que de Rasutei ya sí en todo el pie espero que la bota sea bastante con bastantes capas de protección sí esa es esa la misma la exacta que estaba esa es la que sí la resplandeciente espléndorosa tesoro de joey que mis agotados huesos han conseguido que desafortunadamente pusieron en el lugar equivocado en ese día no puede ser que traigan un médico por favor como pensaba joven esto es prueba suficiente no tenemos que hacerles examinar a todos no hacer el interrogatorio por favor ilumina a este decrépito viejo loco quítame sí sácame de esta miseria ¿dónde? ¿dónde estaba mi tesoro? ¿dónde lo tiré? en el filete de una persona dos mesas más lejos excepto que no porque se han equivocado de plato no estoy seguro si lo tiraste en ningún sitio encontramos una edad entre un filete y su plato marinándose en los en los juicios en los jugos aderezados vamos del filete y eso sándwich entre una cosa y otra ¿mojándose? ¿en serio? claramente no podría haberse caído por accidente ahí lo cual quiere decir que alguien tiene que haberla escondido ahí a propósito vale ya entiendo por qué han venido todos tenemos que sacarle de por qué el militar le ha hecho la juja y quería esconderlo debajo del filete y así sabremos seguro de que es que no es el filete suyo de nuevo podríamos ya haber llegado hasta aquí más rápido alguien escondió mi tesoro entre un pedazo de carne y un plato de metal ¿quién haría una cosa un alto tan inconsiderado? le has apuñalado ya en el pie o sea que creo que estáis en paz claro que también podría estar con Chabao espero que no el camarero policía posible Moriarty disculpe ¿podría decir algo? me he equivocado de plato es las únicas palabras que acepto de tu boca sí por favor proceda inspector Hosonaga si es este auténtico nombre también mencioné esto antes en el juicio pero estaba trabajando de incógnito en el restaurante para investigar otro caso este es este es el otro caso todo queda en familia por dios eso es cierto la operación secreta policial sí la carneval es un restaurante mira está sudando el otro es un restaurante de tipo occidental que atrae a muchos comensales adinerados incluyendo muchos extranjeros recientemente ha habido una serie de robos entre la clientela rica del restaurante a lo mejor el bebé es el cerebro de la operación a lo mejor no es un bebé es una persona así pequeñita y en realidad tiene la voz de Danny y de Vito de alguna forma una serie de estos incidentes ha sido reportada a la policía oh crímenes estoy buscando la palabra me salen enrevesados pero no son enrevesados suena similar sí queríamos acabar con el caso este rápido especialmente con tantos extranjeros siendo afectados así que por eso te pusieron de incógnito ¿verdad? sí cogí el trabajo como como camarero de restaurante para sacar a luz al criminal parece probable que este incidente del Coban sea la obra del mismo ladrón y en lugar de guardarse la moneda en su persona dijo voy a meterlo en el filete aparte esto solo funciona para robos pequeños por lo menos más pequeños que un filete así que sin conocimiento por nuestra parte había un ladrón maestro trabajando en el restaurante bueno trabajando en plan de robando en el restaurante de forma regular sabía yo que el pierno doyuna tenía que ser la el sitio ya había sido escena de muchos crímenes parece no sé sobre la parte del ladrón pero la identidad de la persona que robó y escondió el Coban de como se llame está clara creo que creo que a la corte le gustaría escuchar el punto de vista de la defensa en este asunto por favor quien fue el tío que parece un ladrón este obviamente el bebé solo podías ser tú sargento eso y 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 no sé a lo mejor es alguna si lo dices rápido a lo mejor es algo y y y y y y y como como te atreves tú monstruo y y y y no no sé monstruo que yo robé ese Coban verdad soy el ladrón el maestro ladrón de la carneval verdad realmente me estás acusando a mí de esos crímenes es el bebé el culpable cadete pero no fue yo fue ha ido ha ido es el maestro ladrón detrás de todo esto quien el bebé cleptómano lo he dicho de coña pero es que en este juego las coñas se acaban recumpliendo realmente le pasarás el la culpa de tus crímenes a tu propio hijo un inocente y pequeño bebé dios no de verdad va a ser una persona adulta de alguna forma con cuerpo de bebé ahora quien es el monstruo sargento o sea buen bebé Ay dios, le ha retorciado el bigote. A lo mejor es una referencia a Yes, Sir, no? Puede ser. Yes, Sir, no? Sargento Yesa Nosa de la Armada Imperial Nipona preparando para declarar, no es declarar, pero bueno, en la Corte Suprema, señor. Ah, pero el bebé no... ¿Eh? Pensaba que el bebé iba a declarar, te lo juro. Bueno, ¿sabéis alguno de vosotros? De las extraordinariamente bajas pagas que... Que tiene la Armada Imperial Nipona y espera... Que le paga a aquellos que se supone que tienen que matar a nuestro país seguro. Entiendo que el incremento temporal de los impuestos... Vale. Entiendo que el aumento temporal de los impuestos debido a los recientes conflictos todavía está en efecto, vamos, que todavía se mantiene. Y he oído que es difícil para... Soldados de rango bajo ganarse la vida, sí. Pero eres un sargento... Lo único que quiero es poner un plato de comida caliente en la mesa para mi hijo. La culpa la tiene la sociedad mierda, ahí no se ha pillado. Por eso estabas robando cosas en el restaurante, de gente rica. ¿Quién pagaba por la comida? Ese sitio está... Lleno de dinero, vamos. Cada tres días voy ahí, no hace falta que... Y hago un reconocimiento... Para buscar un objetivo. Y disfruto. De comerme un buen filete al mismo tiempo. Parece... Que ni siquiera se molesta utilizar un cuchillo y tenedor, lo cual es... Problemáticamente creíble. Y su objetivo en ese día fue el viejo Isukoban. Un ladrón... Sí, señor. Él era un... Objetivo fácil... Ah... Ah, vale. A eso se refiere con el hijo. Deslizé la moneda en mi bolsillo, sin ningún problema. Pero el chiquillo la deslizó de nuevo luego dentro del filete. Ah, un ladrón fantasma. Claro eres. ¿Qué es? Estaba a punto de dejar el filete a medio comer cuando ocurrió. ¿Cuándo ocurrió? Está a punto de abandonar el filete a medio comer con la moneda. ¿Cuándo ocurrió? Sí, entonces el profesor le dispararon. Sabía que la policía... Ah, no. Pensaba que ibas a acusar de verdad que el niño cogió luego la moneda y la metió a él. Sabía que... Si la policía me hacía un cacheo y encontraba la moneda en mi bolsillo, estaría acabado. Ha ido tan bien. Así que escondí las pruebas incriminatorias tan rápido como pude, de inmediato. Lo metí debajo del filete esperando que fuera capaz de reencontrarme con él en una fecha posterior. ¿Cómo ibas a reencontrarte con el filete? ¿Seguro que no es el bebé el que mueve los hilos y tiene por algún motivo la voz de Dani y de Vito en mi cabeza? Esto es ridículo, ya no sé ni quién está hablando. Tal vez podrías continuar con esta charla absurda en vuestro momento, en vuestro tiempo libre. Bueno, Miss Brett. Ah, por supuesto, querida dama, por supuesto. Que, por favor, que alguien mate a este un momento rápido. Que, maleducado por nuestra parte, estoy seguro de que no hay más motivo para mantenerte aquí más tiempo. De hecho, que quemen la corte. No sería la primera vez. Bueno, técnicamente sí. ¡Por favor! Estimada dama, por favor. Podría ser ya excusada a su excelencia. ¿Qué cojones? Ok. Un segundo, por favor. Ah, no tengo cámara, así que dejarme un segundo. Tengo un mod de estos automáticos en el chat. Y ha censurado por algún motivo. Se ha retenido un mensaje por el siguiente motivo. Sexualidad, sexo, género. Si seleccionas, permite y se publicará. Nos hemos. Y en rojo. Desviado un montón. ¿Qué quieres decirme con eso, chat? Lo voy a permitir, pero no sé si el mensaje volverá a aparecer ahí. Ah, ok. ¿Desviado es una palabra sexual? Bueno, sí. Ay, perdón. Que se pase el diálogo. Que nos perdemos los chistes. Podría ser disculpada a su excelencia. Oh, sí. El robo del Cobán fue claramente perpetrado por este sargento. Culpable sargento. Olvidémonos del caso en el que estamos. Realmente parece no tener relación con el asesinato de... ¿Cómo se llame? De doctor Wilson. Por supuesto que sí. Pero desviado es una palabra demasiado sui generis. Esconder una moneda bajo un trozo de carne. La idea de esto me sorprende. Tonta. Yo qué sé ya. Sin sentido, ¿verdad? El sin sentido de todo esto me deja estupefacta. Quiere decir realmente más aproximado. Bueno, uff. Y... Lo de comerse el... Que por cierto, a lo mejor en la foto también el filete es distinto. Y eso de comerse el filete mordiéndolo sin usar cuchillo y tenedor... Es... Ya es más allá del... Del sinsentido. Es pura locura. No, desvíes el tema. ¿Por qué seguimos con esto? Muy bien. Ya no hay más preguntas. En lo que concierne al testimonio de estos testigos. Que podrían haber resuelto estos testigos. El testimonio de esos testigos que podrían haber resuelto. Ah, yo qué sé. No veo ninguna justificación más para mantenerla aquí, Miss Brett. No lo digas. ¿Por qué no estamos interrumpiendo nada? Miss Brett, puedes irte. Estás libre de irse. Gracias, su excelencia. Buena suerte a todos. Una vez que ya lo ha dicho, ya está en firme. Y buen día. Es demasiado tarde para interrumpir. Porque estamos dejando que se vaya... Ay, Dios. Que nos metan en la cárcel, de verdad. Y nos sube. ¿Qué te pasa? No es momento de estar... Soñando despierto. No, no. Es solo que... Algo... Sobre las palabras de despedida me han hecho pensar de Miss Brett. Gracias, su excelencia. Buena suerte a todos. Y buen día. ¿Qué tiene de raro? Buena suerte a todos. Es el... ¿A todos? Hay más gente involucrada. ¿Es el camarero? No puedo estar seguro de qué exactamente, pero algo de lo que ha dicho me ha... ¿Es el camarero? Pero algo de lo que ha dicho no... Me desentona. Siento que hay una contradicción ahí en alguna parte que algo que no... Algo que no está bien. Si ese es el caso, no te quedes ahí pensando. Haz que se te oiga. Lo siento. Puedes pensar luego. Pero si no lo dices ahora, será demasiado tarde. Se acabará el juicio. El plato no es el mismo porque no hemos dicho eso ya todavía. Espera, Miss Brett. ¿Qué pasa ahora? Tampoco has hecho mucha intención de irte, ¿eh? No te has movido ni un paso. Me temo que solo una última vez... Hay algo que me gustaría preguntarte. ¿Te la mataron? Me gustaría que explicaras la contradicción en tus palabras de despedida de hace un momento. ¿De qué estás hablando? No lo sé. ¿Qué contradicción? ¿Por qué no el plato o la copa? ¿Qué estupidez de estudiante nueva es esta? Bueno, ¿de qué palabras de despedida estás hablando yo? ¿Qué coño se es? Ah, perdona. Estamos haciendo un interrogatorio a los recuerdos. Esconder una moneda bajo un trozo de carne... La locura esta, vamos, me sorprende. Me deja a tontolina perdida. ¿Y eso? ¿De coger el filete y morderlo sin utilizar cuchillo y tenedor? ¿Es esto lo que no puede saber? ¿Lo de no utilizar cuchillo y tenedor? Es una pura locura. Ah, no es la despedida despedida. Es antes de la despedida. ¡Sí! Estoy en lo cierto. Lo que ha dicho expone una contradicción innegable. Tenemos que... El sargento dijo que se lo comía así. ¿Lo llegó a decir? ¿Lo ha llegado a decir? Es que, claro, no sé si podremos ir tan atrás en las declaraciones. Porque, ¿lo llegó a decir o de alguna forma lo vimos? Porque si es verlo, me parece que no debería estar ella de espaldas a ellos. Mira, ahora no estoy seguro. Voy a tener que ver alguna prueba, letrado. Si las palabras realmente son contradictorias, ¿dónde está la prueba? Lo único que se me ocurre es esto. Aquí... Ah, pero no vemos aquí donde estaban situados el resto de comensales. No sé si es eso a lo que se refieren o si no. Esconder bajo el trozo de carne. Locura. Cuchillo y tenedor. Foto. ¿Tenemos cuchillo y tenedor aquí? No, sí. ¿A dónde estamos llegando con esto? El cuchillo y tenedor están obviamente manchados, o sea que fueron utilizados. Pero esto es... ¿Por qué estoy pensando en esto? Necesito ver la declaración ahora del ton... ¿Por qué estamos siguiendo esta línea argumental? No lo sé. Nosa... Bla, bla... Ah, no, pero esta es la declaración original. Juez. Auchi. Bla, bla, bla. No puedo llegar tan atrás. Analizamos la carne, pero la carne realmente lo único que hicimos fue levantarla. ¿Creéis que estos son mordiscos? Parecen mordiscos. Debe ser el trozo de carne. Y definitivamente el filete no tiene el mismo aspecto por el aspecto de mordiscos que el de la foto. Es parecido, pero no igual. Así que supongo que debería valer la foto y el propio filete, pero vamos a decir el filete. El filete que Miss Brett se había estado comiendo. No, 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 juez, no. Y no sé cómo es posible que nadie más esté conmigo en este asunto todavía. Eh, que se estaba comiendo Miss Brett cuando mataron al profesor. Sí, continúa. Más, de forma más exacta a su excelencia, el filete que estaba en la mesa de la víctima justo antes de que el profesor fuera asesinado. Espera, ¿qué? ¡Ah! ¡Ah! ¿Cambiaron los platos? Por lo tanto... Oh, Dios. No, un momento, no. Dime que han conservado los dos platos. Pero sí. El tío este nos ha dicho que ha conservado los dos platos. ¿Cambiaron los platos? ¿Cuándo ha tenido tiempo de cambiar los platos? ¿Por qué pensaba que íbamos... ¿Qué? ¿Cuánto...? ¿No tienes memoria fotográfica? ¿No vistes... ¿No te llamó la atención que la asesina tenía los poderes de Flash y podía hacer las cosas en 0,5 segundos? Dar la vuelta al cuerpo. Cambiar los filetes de mesa. Sin que lo vea. Ni el comensal. Salvo, ya digo, que esté implicado el propio... ¿Qué es lo más probable? El propio camarero. Ya digo, Moriarty. El filete que había en la mesa de la víctima justo antes de que el profesor fuera asesinado. Ahora ya estás... Metiéndote mucho a... Ya la estás liando mucho, es cierto. Estoy de acuerdo. No es cierto. ¿No te parece que algo de este filete... Es muy innatural? Inatural, como que alguien se coma de verdad a bocaos el filete. Pero bueno, en este mundo vivimos, aparentemente. ¿A qué demonios te refieres? Es extremadamente obvio. Estoy hablando de la forma... Del... Borde... Del filete por donde ha sido comido. Sí, vamos. Se puede hacer una... Se puede hacer una impresión dental de él. Veo que también te has dado cuenta, Miss Brett. Dase cuenta de qué exactamente. Letrado. Hace unos momentos mi breta ha declarado... Que ningún inglés podría contemplar coger un filete y morderlo sin utilizar cuchillo y tenedor. Por supuesto que lo hizo. Es una... Mujer refinada e inglesa ella misma. Entonces, echarle un buen vistazo a este filete. En particular donde se ve un bocao. O dos. Como puedes ver, Strong... Claramente... Se ve claramente definido... Muestras, joder. Marcas de dientes... Barbáricas, bárbaras. Ahí. ¡Ah! ¡Oh! Nadie tiene ojos. Somos la única persona con ojos. Parece que Miss Brett se ha dado cuenta de algo. De que hemos perdido media hora siguiendo una cosa que... Ya sabíamos. El plato no es el mismo. Así que... ¿Por qué no ha presentado los dos platos el tontolaba para empezar? Joder. Por si acaso. Así que si la víctima, como ella dice, no... Se le ocurriría comer nada sin utilizar cuchillo y tenedor. Que sabemos que lo ha utilizado. Porque se ve en la foto. Y a lo mejor también nos van a tirar por ahí. Debería haber marcas... No debería haber marcas de dientes en el filete para nada. Pero... ¿Y qué? ¿A qué quieres llegar con esto? Tal vez... Miss Brett... Algo. Oh, lo que digas, querida dama. Como decía, realmente me tengo que ir ya. El té de por la tarde con el minso de justicia no puede esperar más tiempo. Por supuesto, por supuesto, por favor. Todo esto se acabará en una brisa de la red de ojos. Estate segura de que... Sí. Cállate. Tiene la vida suficiente. Irritante, pequeño. Relica de samurái con gafas. Por supuesto, querida dama. ¿Qué ocurre, Miss Brett? Te hemos... Alterado, pero aparte de una expresión frase hecha que es... Como ha... Agitado las plumas. Que también tiene que ver con el cisne y todo eso. Muy ocurriente, Kazuma. Vamos para allá. Claramente... La testigo sabe lo que significa esto. Se ha dado cuenta de las implicaciones catastróficas de estas marcas de dientes en el filete... Que... Que... Eso. Que tienen... Las implicaciones que tienen esas marcas. Rionosuke, ¿sabes a dónde estás yendo con esto? Por favor. ¿Cuánto es la edad recomendada para estos juegos? Es que a veces te tratan como un niño de teta, de verdad. Y otras veces tienes que hacer los saltos lógicos más bizarros. Sí. Ahora al fin todo está cobrando sentido. Lo hizo el bebé. Las misteriosas marcas de dientes. De nuevo. La M con la U. ¡Muuu! ¿Qué hace la vaca? De no haberse lo estado comiendo con el cuchillo y tenedor. El motivo por el cual... Por cierto, en sus recuerdos ese tenedor está muy limpio y sin embargo en la foto no lo está. Curioso. A lo mejor lo recuerdo mal. Que sería cachondo. El motivo por el cual la marca de la sangre parece que ha desaparecido. Y lo más importante, la media hora que hemos perdido... Las pruebas que demuestran de una vez por todas... ¿Quién disparó al Dr. Wilson ese día? Como pongan continuará. Estrangulo algo. Alguien. Acepto que las marcas de dientes en este filete son... Naturales, como dice usted. Pero exactamente... ¿Qué sugiere que esto nos dice? Todo su excelencia. ¿Estás pasando un poco todo? Sí, creo que estas marcas en el filete son... Una prueba concluyente en este caso. La prueba de quién mató sin duda a Dr. Wilson. El... El... El cisne lo hizo. Prueba concluyente. ¿Cuántas veces tengo que oír eso hoy? No lo sé. ¿Cuántas veces tenemos que oír tontunas que no llevan a ninguna parte? Ni siquiera conoces el significado de esa frase. Típicas amenazas... Japonesas sin fundamento. O vacías, pero... ¿Cómo puedes estar tan segura? No, es muy simple. Si realmente tuvieras unas pruebas tan concluyentes... La hubieras presentado a la corte hace tiempo. Ojalá pudiera. En realidad las pruebas de las que estoy hablando no han... No están... No han llegado a la corte todavía. ¿Todavía no? ¿Qué? Pero... Porque no se haya demostrado todavía no quiere decir que no existan. Utilicéis más palabras para no decir nada que los políticos. No me lo puedo yo de creer. Esto es absurdo. El juicio ya ha durado varias horas y tú que lo digas. ¿Y dices que hay pruebas que todavía no han salido a la luz? Porque es una cosa que definitivamente se puede hacer. Presentar las pruebas cuando te conviene a ti. ¡Eso no puede ser! ¡No! Me creo que las tengas. Nosotros no las tenemos técnicamente. ¡No las tengo! Pero hay alguien que las tiene. Alguien en esta misma sala. El cisne. El bebé. Y si esa persona está dispuesta a presentar las pruebas a las que me refiero. Resolverá cualquier misterio que quede sobre este caso. Muy bien. Tengo una sensación de que esta será mi única petición para la defensa en este juicio. Eso espero yo también. ¿Quién posee las pruebas, Moriarty? La respuesta es obvia. Es el inspector Hosonaga. Ya, que todavía sospecho de él. ¿Qué? ¿Las tengo yo? Sí, no te hagas el sorprendido, tío. No engañes a nadie. ¿Crees que he estado... reteniendo pruebas conclusivas? A ver, eso es indudable. Porque dijiste... Ah, no, sí, mira, tengo esto y tengo esto otro. Tú has estado fabricando pruebas de la nada. Como un mago que saca conejos de la chistera. Así, venga, pruebas. ¿Quién quiere pruebas? Tenemos pruebas de todos los colores, de todos los... Pero luego presentas las que no son nunca mamón. Tenías todas estas cosas y no las has presentado antes. ¿Por qué? No, 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 no estoy diciendo eso, pero un poco sí. La atención de todo el mundo ha estado centrada en este filete con las marcas de los dientes. Antes... Ahora, esta tarde dijiste... Antes esta tarde dijiste que el sar... El sargento... Jope. Esta tarde... Antes... El sargento no sale. Contó a la corte lo siguiente. Me encanta masticar los filetes. Me gusta. Me encanta masticar un buen filete. Vale, pues sí que lo dijo. Ya no me acordaba. Y también admitió... Que robó la moneda de Kuretaka-san. Que ya es suficiente para ponerle en la zona... Que robó la moneda de Kuretaka-Kuretaka-Kuretaka-Kuretaka-Kurekuta-san. Dijo que la deslizó debajo de su filete. No, debajo del filete. Ahora es... Un momento, cadete. Soy un oficial superior. Lo has declarado tú en la corte, tío. El sargento no se... ¿Podrías por favor confirmarme una cosa? ¿Fue el filete en el que pusiste la moneda debajo... De hecho, tu propio filete? Tensión, sí. Afirmateo, por supuesto. Puedo ser un soldado... De la armada imperial japonesa, pero aún así... No soy suficientemente... Valiente como para pedirle a una... Dama... Dama... Extranjera, sí. Me importaría que le... Manoseara la comida para esconder algo en ella. En otras palabras, el filete que el detective ha presentado como prueba antes... Era, de hecho... La comida del sargento Nosa. Sabíamos esto desde que mencionó el propio camarero... Posible camarero... Que cogió ambos platos... No sería posible que ha presentado el plato que no es... Nah, vamos a... Estar aquí una hora hablando del plato de carne... ¡Eso no tiene sentido! El plato... Fue cogido de la... Mesa de la víctima. Podía haberse equivocado... El inspector, ¿vale? Nadie ha tenido... Nadie ha realizado un seguimiento de las pruebas... Para empezar. Digamos que no se ha equivocado. Entonces ya podemos a lo mejor hacer todo esto... Pero es que es un poco innecesario también. Aún así, la mujer no pega bocados a su filete... Ni te ha tenido oportunidad de robar la moneda. Por supuesto que no la robé. Sugerir una cosa así sería una ofrenda para el gran imperio británico. Mira, tú calla. Muy bien, ¿cómo explicas esa paradoja? Ah, exactamente no vas a sugerir... Que el sargento cambió los dos filetes. No, que lo cambió ella, pero no sabemos cuándo. O el propio camarero. Puede ser un error. Puede que sea una mogus. ¿Cambiaste los platos? Pero no dijiste... Vale, lo hizo él. Supongamos que ha merecido la pena que estuvieras aquí presente. Bien, después de que ocurriera el... Disparo y tal... Cuando vi que el civil había suicidado delante de mis ojos... De esa forma entré en pánico. Como dije, inmediatamente levanté el filete y escondí la moneda debajo suyo. Pero entonces el camarero anunció que era un policía encubierto. Entonces... Pensé que... Pensé que me habían pillado. Vamos, que eso era todo. Así que decidí investigar... Si decidiera investigar mi pedazo de carne... Eso sería todo. Estaría... Me echarían... Bueno, me darían las órdenes... Como que eso sería todo. Joder. Entonces el cadete fue arrastrado y sacado de la cocina... Cuando el cadete fue arrastrado y llevado a la cocina... Aproveché mi oportunidad. Tiene más sentido que no que lo hiciera ella, pero vale. Con precisión militar y... Tiempo. Y la oportunidad. Cambié mi filete con el de la mesa de la extranjera. ¿Qué? No, podrías. Nunca te vi hacer nada de eso. No te había sido tuya a esas alturas. Fue llamada operación... Rayo... No había tiempo para una estrategia... Para un... Planificación estratégica. Era... Hacerlo morir, te digo. Así que sí. Hice lo que tenía que haber hecho. Increíble, increíble que lo estás admitiendo en una corte. Así que el resultado es el mismo. Sin embargo... No tema... Fiscal San. ¿Qué pasa ahora? Juro... Por los botones de mi uniforme... Que eso es todo lo que hice, señor. Todo lo que hiciste ya es bastante, sargento. Así que si el sargento nos ha cambiado los platos que al fin y al cabo es a donde queríamos llegar... Que no me puedo evitar darme cuenta que todavía no hemos llegado ahí... Eso quiere decir que cogió el filete de Miss Brett y el plato que estaba con él... Y se lo trajo de vuelta a su mesa. Y se lo trajo de vuelta a su mesa. Sí, eso... Tiene sentido. Inspector Hosonaga. Sí. Saque el puñetero otro plato. Antes, en este juicio, le dijo a la corte esto. Dijo que no solamente habías cogido el filete de Miss Brett después del incidente, pero también el del sargento, gracias a Dios. Eso es para presentar la... Para preservar las pruebas, cogiste ambos. ¡Ah! Eso es correcto. Entonces, por favor... No me jodas ya. Presenta el plato que estaba... En realidad en la mesa de la víctima en el preciso momento en el que fue disparado. Como no tenga sangre. ¿Qué puede decirnos eso ahora? Quiere decir un trozo de frío de carne. No puede tener la menor significado para el caso. No, no te vas a salir de esta vez de... No te vas a escapar de esta vez. Disculpa. Claramente no eres tan olvidadiza. Claro que recuerdas el motivo por el que este filete... O el plato... Podría ser un problema para ti, ¿no? Vosotros sois los que decidís que es un problema, no yo. El motivo por el que la defensa pide que se presente el plato es por el mismo motivo que pedimos antes que se presentara el plato. Es para confirmar que la defensa recuerda haber visto. O perdón, el acusado. Lo que cree que recuerda. Estoy bastante seguro de lo que vi, Miss Brett. De nuevo. No hubiera hecho falta si hubiera presentado a todo el mundo todas las pruebas que tenía. Pero no funciona así este universo. En el lado del plato que estaba justo delante de... Directamente detrás de Dr. Wilson. Había una clara mancha de sangre del disparo del pecho de la víctima. Y creo que todavía tienen que decirnos lo de... Ah, pero podría haber entrado y salió la bala y dejar la marca... No, no puede. Creo que la memoria del acusado le sirve bien. Y ahora que tenemos las pruebas para demostrarlo... El plato del que estabas comiendo, Miss Brett... Todavía no lo tenemos. No, prolongamos esto más. Inspector, puedes mostrarle las pruebas a las corte. Presente el filete con el plato que estaba originalmente en la mesa de la víctima en el momento del incidente. Se lo ha comido. Lo ha perdido. ¡Sí, señor! ¡Es que se está viendo ya! ¡Sí, es que se ve ya! Tienes que mirarte la graduación de esas gafas, por cierto. Lo siento por la espera. Y tú no eres un camarero, no puedes traer dos platos a la vez. O cinco o seis, si hace falta. Por cierto, el corte ese no tiene nada que ver con el que hemos visto en la foto. ¿Qué cojones está pasando? Aquí está el otro filete y su plato. ¿Te has comido un cacho? Te has comido un cacho, eh. Te paga un poco en la policía. Por favor, siéntase libre de examinarlo. No veo nada raro. La mancha de sangre. Está claramente visible, tío. El corte del filete es demasiado distinto. Qué demonios. Aparte, hay más filete que antes. Ahí hay un 70% de filete, por lo menos. Esa foto está mal. Ahí hay menos filete. Me parece muy mal todo esto. Ahora que todo está claro, la sangre que puedes ver al lado del plato, muestra en el momento en el que la víctima fue disparada. Estaba mirando hacia la mesa. Con su... de espaldas a mí. En otras palabras, es imposible que el brujo dosan fuera el que disparó a la víctima. ¡Ah! No puede ser. De hecho, solo hay una persona que podría haber disparado a Thor Wilson por delante. Estoy seguro de que todo el mundo sabe a quién es esa persona ahora mismo. El bebé. ¡Ehm! ¡Eso es! ¡Mis... Yesailbred! ¡Eres tú! Te has emocionado porque has aprendido a hacerlo del dedo hoy, ¿eh? Confiesa. Por favor, confiesa. Porque nos van a decir lo de... Por delante y por detrás. ¿Oh? Superado por un japonés yo. Por un colegial japonés. Hombre, colegial. Técnicamente es la universidad, pero... Tú también estudias en el mismo lado. Por fin se revela el sombrero. ¡Kiaaa! ¡Ah! Te está teniendo pollitos en el momento. ¿Qué? Una cosa que esté bien. Eh... Ha tenido el patito feo también. Ha... Bueno, la hemos matado. Creo. ¡Ah! El patito feo para ti. Chúpate ya. Todo normal. Gente normal. Por favor, disculpe mi pequeño... Mi pequeña alteración. Perdí brevemente la compostura. Brevemente. Es una cosa normal también en estos juegos, por cierto. Por si alguien es nuevo en esto. Es una... Una actitud muy impropia de una mujer inglesa como yo. Disculparme. Bueno, Miss Brett. ¿Entonces el cisne es parte de tu personalidad? Creo que es hora de que le cuentes a la corte lo que ocurrió realmente ese día. La verdad, esta vez. Con... Sí, su excelencia... Ya no me salen las palabras. No tengo fuerza. Me he abandonado. ¡Era yo! ¡Ah! Quien le quitó la vida al profesor. Usando curare. De verdad va a decirnos... Interesante. ¿Cómo habéis...? Eh... Resumido. Escogí ese día particular por un motivo muy importante. El profesor tenía una cita con el dentista para que le extrajeran un diente esa mañana. Nunca te muestran la confesión. O sea, que esta confesión va a ser algo más que una confesión. Puede ser que no planificó esto ella. ¿Y hay un Moriarty detrás de todo? ¿Y está intentando ahora encubrirle? ¿Interrogación? Así que planeaste matar al profesor sabiendo que no quedaría rastro del veneno en su agua. Pero sí en el cuerpo. Porque el curare no se conoce en Japón. Es raro que te cuenten la confesión. Sí. Por supuesto, nunca pretendí... Quedarme en el restaurante tanto tiempo como lo hice. Solo necesité ver al profesor... Solo necesité ver que el profesor echara un pequeño sorbo de su agua y todo se habría acabado. Pero el disparo, ¿dónde entra en juego aquí? Pondría el plato de carne que pedí delante suyo para parecer que estaba comiendo solo... Y me iría inmediatamente. Y me iría inmediatamente. Sin embargo... Antes de que nada de eso ocurriera... Hubo un visitante inesperado en la mesa del profesor. Ese sería yo, supongo. O... ¿Y la pistola dónde entra en juego con todo esto? No ha hablado de que quería hacer lo del disparo. Lo hizo en el momento. Se inventó ese plan de dejar la pistola en el suelo... ¿Qué pistola, por cierto, en el momento? Hubo un hecho tan insignificante, pero el hecho de que decidieras venir a... Saludar al profesor. No debería tener nada... Quería decir que se percibe oportunidad de salir... Sin que se me viera. En su momento, el profesor tomó un sorbo de agua y fue paralizado. Me aseguró de que estaba sentado en esa silla... Para que no se caiga... Que estaba bien sentado en la silla para que no se cayera. Ya no había vuelto atrás, llegado a ese punto. Así que... Se me ocurrió un plan en el momento, vamos. Pensé en un plan en el momento. El plan... De... Poner... De... De incriminar a este joven inocente. A este inocente... El asesinato a este inocente. Hombre inocente. ¿Qué más? Sabía que el profesor siempre llevaba una pistola. Así que decidí utilizar ese hecho para mi... Para mi beneficio. Y suponiendo que la gente aquí no iba a hacer ningún tipo de examen concienzudo de absolutamente nada del cuerpo. Tenía una botella de curar en mi bolso... Y... Mi propia pistola... Oculta en mi falda. ¿Qué de nuevo? Nadie hizo ningún cacheo. De nuevo. La botella de veneno colega estaba en el bolso transparente. Tampoco nadie vio nada de eso. ¿Bajo su falda? Así que tenías razón. Había dos pistolas. Puede haber 50 pistolas solamente en ese traje. Sí. Y entonces cuando me terminé el café e iba a irme... Entonces es cuando me di cuenta de la pistola del profesor que... Supongo que habías puesto en el suelo. Supongo que estaba en un sitio donde estabas segura de que me daría cuenta. Y absolutamente nadie más. Y todo salió... Según mi plan. ¿Te diste cuenta de la pistola como pretendía? Y entonces cuando te agachaste a cogerlas... Cataplum flum flum. Entonces disparaste al profesor con tu propia pistola. Aunque llegados a ese punto ya estaba muerto. Naturalmente. El disparo causó una conmoción. Lo cual... En ese momento... Apareció el... El mesero este. Sí, este. El de las gafas. Obviamente asumí que Narujo 2-san fue el culpable y le detení. Le detuve. Le llevé a la despensa, junto a la cocina y la encerré dentro. Entonces aproveché esa oportunidad para... Darle la vuelta a la silla del profesor. Y los otros dos testigos... Ninguno se dio cuenta de ese hecho tampoco. Por cierto. Los testigos que seguían allí. Los testigos... Uno de ellos fue a la misma mesa donde todo eso estaba ocurriendo para cambiar los filetes. Eh... Claro que... Porque por supuesto... Tenías que hacer que pareciera que el... Que el acusado había disparado al Dr. Wilson. Y tampoco se dio cuenta de que el cuerpo estaba girado el policía. Después. A posteriori. Vale. Todo esto tiene sentido. Tenías que hacer que pareciera que el acusado disparó al Dr. Wilson desde donde cogió la pistola. Ya. A los testigos lo presionaban para negar la existencia de Brett. Pero cuando llegó el punto en el que ya no tenían... Habían negado la existencia. Podían haber dicho... Oye, y giró la silla también. ¿Sabes? ¿Sabes? A lo mejor es por algo. No sé. Así que ahí lo tienes. Esa es... La interesa... De mi... Comportamiento inapropiado... Si lo dices así es que has hecho algo más. ¿Qué más has hecho? ¿Es peor? ¿Su excelencia? Sí, vete a tomar el té. Mía, me da igual todo. Encerrarme. Me pregunto... Podría hablar con usted en privado después. No lo sé. Define privado. Quiere decir con guardia... Policial, ¿no? Aún coge un cacho de la botella y te raja el cuello. Botella que debería seguir a sus pies, por cierto. Ya te llamaré yo. No me esperes. Mi gente hablará con tu gente. No me llames tú, ya te llamaré yo. Gracias. Buenos días entonces a todos. Espero que podáis perdonarme. Que puedas perdonarme, Narujo Dosan. Por lo menos se ha ido con clase al final. Bueno, parecería que este juicio por fin ha llegado a su fin. ¡Pum! Culpable. Supongo que la fiscalía está de acuerdo. Esto no puede ser. Takekutsu, como te llames, no pierde. Nunca, jamás. No. Con gente como este, estudiante novato. Será mejor que te acostumbres a una... A una dura oposición. Ya. Rionosuke, Narujo Dos. ¿Qué? Sí. Está prestando atención. Este insulto a la familia, al nombre de la familia, Uchi. Nunca se la ha olvidado. Porque este... Básicamente son descendientes de... Siempre en el primer caso nos enfrentamos al mismo. Y descendientes nuestros van a seguir mancillando el nombre de descendientes tuyos. O sea que acostúmbrate. Pain en el juego. Pero vamos, que es el mismo, tío. Es que es literalmente el mismo modelo del personaje. Te has... Vuelto... Como que... Te has... Ablandado con la edad, pero no es. Te has vuelto confiado con la edad. El letrado, pero... Los viejos estándares tendrán que echarse a un lado para abrir paso a los nuevos. Gente rara. En el estrado. En ambos lados. Y en el... Están de los acusados y de los testigos también. Todos bichos raros. Este es el camino del nuevo mundo. Que no se te olvide eso. Por favor, que alguien detenga al... Por favor... Esto es un crimen en sí mismo, ¿no? ¿No estamos alterando el orden público en un sitio oficial a la cárcel? Podrán pasar mil milenios. Y aún así el clan Auchi nunca llegará a tener el nivel del clan de Naruhodo. Esto es altamente irregular. Pero esta... Este juicio en la Corte Suprema nada menos de Japón... Creo... Que pasará a la historia... Como el principio de un nuevo capítulo en el sistema judicial de nuestro país. Donde podemos traer katanas al juicio... Romper pruebas... Mostrar que la policía extorsiona a los testigos para que no declaren la existencia de una de las posibles implicadas. Todos estamos ciegos y no distinguimos entre un plato con sangre y un plato sin sangre. Que... Sí, va a pasar a la historia, pero no sé si uno de los capítulos así buenos... A pesar de haber sido invocado aquí como acusado... Usted, Rionosuke Naruhodo, ha presentado un caso excelente. Le doy la gracia a su excelencia. El uso... Ya no, lo que viene después tampoco es mejor. O sea, en el futuro. En esta misma Corte, pero a lo mejor en Japoamérica... Sí, van a ser los juicios un poco de este estilo todos, la verdad. El uso de pruebas y de deducción, excepto la parte de lo del diente que me pilló un poco de por ahí, ¿sabes? De lo del veneno que se puede ingerir Bicospotato. Y... Y lo del diente, que lo de la copa no hubiera tenido más prioridad, pero vale. Hubiera sido más lógico. Hasta ahí bien, pero luego allí ya me perdisteis. El uso de la deducción, define deducción para distinguir la verdad, es una metodología moderna. Usar pruebas y deducción es una metodología moderna. ¿Cómo lo hacíais antes? ¿A la hoguera? ¿Y si se salvaba es que es una bruja o...? Después de todo, solo han pasado unas cuantas décadas desde que nuestro país abrió sus fronteras al mundo. Pero las ideas occidentales de ciencia, entre comillas, están ganando rápidamente aceptación aquí. Te lo doy a interrogar al loro, esa es otra. Yo pensaba que teníamos que interrogar al bebé o al cisnet, así te lo digo. Estoy seguro de que la ciencia pronto traerá nuevos métodos de investigación y nuevos procedimientos a la justicia. Un nuevo futuro para la ley aguarda. ¿Pero cómo? ¿Qué aspecto tendrá? No puedo comenzar a imaginármelo. No, no hace falta que te lo imagine, ya te lo cuento yo. No, no es mucho mejor. Esto es para que lo persigan los jóvenes. Kazuma, Shogi. ¿Sí? ¿Después de este juicio vas a embarcarte en un viaje de descubrimiento al ilustre Imperio Británico, del cual no hemos visto a lo mejor su mejor cara aquí? Aprende todo lo que puedas, absorbe todo del mundo exterior que seas capaz. Y que no se te olvide para cumplir la misión que se te ha impuesto. ¿Algo no me has contado? Uh, esa mirada para el lado. Lo entiendo, su excelencia. ¿La mataste tú? ¿De qué iba eso? ¿Por qué parecías tan...? Tú no quieres ir a Inglaterra, lo has dicho ya varias veces. ¿Qué te han mandado a hacer? ¿A quién tienes que matar? ¿Por qué parecía tan... Grave, tan... Grave en este caso sería tan... Apesumbrado... Es una palabra que existe o me la acabo de inventar. Sí, tan... eso. De repente. Ah, no importa. ¿Y en lo que a usted le concierne, Ria Onosuke, Narujo 2? Ah, sí. En tu siento... ¿Cómo puedo decirlo? Un inusual potencial. Podemos... Sombrío, joder. Podemos recordar... Podemos recordar colores. Espero ver... ¿Cómo continúas con eso de aquí en adelante? Gracias, su excelencia. Somos fotos a color, oh Dios mío. Somos las impresiones fotográficas del futuro. Es hora de llegar a mi violeta final. Por la presente, encuentro al acusado, Ria Onosuke, Narujo 2... No culpable. Ay Dios, todavía tiene el pelo hippie el este, no me acordaba. La corte está disuelta. A tomar por saco que esto ha durado tres días. Técnicamente en el juego no, pero... Sí. 22 de noviembre, hora indeterminada, corte suprema de Japón, etc. No me lo puedo creer. No me puedo creer lo que ha ocurrido. No me puedo creer muchas cosas de lo que han ocurrido. Lo he conseguido. Me he defendido a mí mismo. Y he superado ese horrendo, horrendo juicio. Ria Onosuke, por fin lo has conseguido. Felicidades. Bueno, no podía haberlo hecho sin ti. Yo creo que sí. Porque le sorprendieron muchas cosas que no deberían haberte sorprendido. Gracias, Kazuma. No. No, fue un placer verte trabajar. Así que ahora me debes un sukiyaki extra largo. Después de este juicio me debes tú algo a mí. Del sitio ese de la calle de la Universidad Yumei. No se te olvide. Buenas tardes. Todo tu duro trabajo realmente ha dado sus frutos. No sé quién habla. Ah, tú. Felicidades a ambos por probar la inocencia de Narujo Dosan. Bueno, ¿y tú quién eras exactamente? Ah, nuestra asistente judicial. Has trabajado duro. Para ese resultado también, ¿sabes? No, no hice nada. Muchas gracias. Si no hubiéramos... ¿Qué opinas de tener hijos pelopinchos conmigo? Digo... Si no hubiéramos conseguido ese... La investigación de Miss Brett no hubiéramos podido... No sé cómo hubieran resuelto todas las cosas. Si hubieran presentado todas las pruebas antes. O sea, el plato con sangre incriminatorio hubiera terminado mucho antes esto. Sus amables palabras deberían ser para mi padre. Ah, tú eres la hija del... Oh, mierda. Vamos a tener de suegro al J. John, a Jameson. Eso no va a ser incómodo. Solamente estaba haciendo lo que me pidió. Fue su idea de que fuera a la universidad a investigar. ¿Tu padre? Ah, sí, por supuesto. Disculpe que me cuele y todo eso. Susato Mikotova. Sí que dijo su nombre, sí. Asistenta judicial de la defensa. Hablando de Mikotova. Ah, ahí estáis. Creo que merece la pena... Felicitaros. O sea, aquí... Tú... Ah... Narujo Do, hiciste un trabajo excelente. Gracias, profesor. Tendré sus fotos de Spiderman en cuanto pueda. Oh, no. Soy yo quien debería agradecértelo. Después de todo, tus esfuerzos han expuesto al auténtico criminal que le quitó la vida a mi buen amigo. Buen amigo. Ya lo mencionó antes, sí. Oh, sí, mencionó eso antes. Era usted quien invitó al doctor Wilson a la universidad de Yumei, ¿verdad? Sí, eso es. Profesor Mikotova estudió en el extranjero, él mismo. ¿Ah, sí? Fue a estudiar medicina forense en la Gran Bretaña. Presumiblemente ahí es cuando conocí al doctor Wilson. Exactamente. En esos días trabajábamos juntos en el mismo hospital. Ah, trabajasteis juntos, te lo acabo de decir. Nunca había oído que mencionara eso antes. Bueno, fue hace mucho tiempo ya, aparte. Es tu turno, Asogi. ¿Te llamabas Asogi? Gran Bretaña es un país magnífico. Lidera al mundo. En la ciencia, medicina, ingeniería, cultura y, por supuesto, en invadir otros países y coger las cosas y ponerlas en el Museo Británico. Y, por supuesto, en la ley. Mira y aprende, joven. Mira lo que está pasando en el... En el... Caldero de ideas más grandes del mundo. Hay una expresión que utilizamos en español, pero la he olvidado también. Lo haré. Aprenderé lo que pueda. Todo lo que pueda. Juro esto en el espíritu del clan Asogi. No te vas a llevar esa espada a Gran Bretaña, ¿verdad? Imagino que no te van a dejar... ¿Verdad? No, las leyes de importación de armas y todo eso son bastante estrictas. Creo que es difícil conseguir una katana realmente originalmente japonesa y atravesar las fronteras con ella. Por supuesto que me la voy a llevar. Aquí, de perdidos al río. Un... La katana de un japonés es su alma. Esta... Esta espada me mostraré a dónde tengo que ir. Y cortará cualquier cosa que se interpone en mi camino. Bueno, pues ya sabemos quién es Jack el Destripador, entonces. Sí, definitivamente puedo ver cómo de... Afilada está con mis propios ojos. Eso me recuerda. ¿Qué le ocurrió a la mujer? A Yesail Brett, quiero decir. Después de todo, es culpable de asesinato. Pues que la juzgarán luego. Goshi, eso. Aunque a lo mejor va a haber algún problema de extradición. ¿Colaboramos con Skollandjar? ¡Ah, sí, ella! No es fácil decirte esto, pero no le va a pasar nada de nada. ¿A qué te refieres? Claramente va a enfrentarse a su propio juicio ahora. Es la auténtica culpable después de todo. Va a abandonar a Japón en un futuro muy cercano. ¿Va a ir a Shangai? ¿Qué? ¿Sangai? Yesail Brett no volverá a aparecer una corte en este país, estoy seguro de ello. ¿Qué? ¿Pero por qué no? Es un hecho de jurisdicción. Vale, tú. ¿Qué has tramado, Moriarty? ¡Inspector Hosonaga! Fue una batalla dura en la corte hoy. Muy impresionante de ver. Y poco que aportar. Mamón. Debo felicitar. ¿Qué es esto de lo de la jurisdicción? No podemos juzgar a esta extranjera particular por sus crímenes aquí en Japón. ¿Qué? ¿No podemos juzgarla? Pero entonces, ¿quién? ¿Quién la va a llevar a la justicia? Una corte británica oirá su caso. En alguna parte lejos donde nuestra voz no se van a poder oír. Pero ¿por qué una corte consular en esa? Bret a lo mejor vuelve a aparecer. Es posible. Profesor, simplemente no lo entiendo. Pensaba que las cortes consulares eran una cosa del pasado. Y que ahora que hemos firmado el tratado de amistad. Sí, en circunstancias normales tendría que ser lo cierto. Entonces, siempre que este no sea un incidente serio de una naturaleza altamente política de ambos países... No pueden invocar una corte consular así. Oh, ¿no puede? Sí, es un estudiante, pero eso no justifica... ...que nuestro gobierno haga acuerdos secretos sobre su destino, ¿verdad? Algo extraño está ocurriendo. Así que Miss Bret no puede ser juzgada por sus acciones aquí en Japón. Me temo que para la joven estudiante... El juicio de hoy no era más que un juego todo este tiempo. No estaba en peligro en ningún momento. No me lo puedo creer. El gobierno... Los asuntos del gobierno... ...del Hopper. Los asuntos del ministro de Asuntos Exteriores del gobierno inglés... ...ha demandado que le entreguemos la custodia de la Miss Bret esta. Obviamente están tomándose el caso de una estudiante extranjera cometiendo asesinato muy, muy seriamente. Pero todo va a cambiar a partir de ahora. Podemos hacer que cambie. Esta es... ...una época de grandes... ...agitaciones. Esta nueva era al principio del siglo XX. Vale, me preguntaba exactamente en qué época... ...en qué época lo sé, pero en qué año más o menos se supone que ocurre esto. Mencionaron el inglés de la reina. O sea, que se tenía que estar refiriendo a la reina Victoria. O sea, que debe ser 1800 mucho o 1900-1901. O por ahí. Un día, no tengo dudas... ...que esa mujer recibirá el juicio que se merece. Sí, se acercan los cambios. Y nosotros seremos los que los lleven a cabo. Sherlock Holmes, por eso digo, sus historias se supone que son también... ...1880, creo... ...a 1900, aprox. O 1920, a lo mejor, como mucho. En esas épocas más o menos. En esas fechas más o menos. ¿1854? No, pero no la publicación. Cuando ocurren los hechos. Es desde 1800 bastante... ...hasta 1900 poco, ¿no? ¿Por ahí? Aproximadamente. Estoy hablando de aproximadamente, pues no me acuerdo tampoco de verdad. Pero por ahí. Bueno, creo que ya es bastante seriedad por ahora. ¿Quién está hablando? A él. Esta noche llama... ...a una bebida de celebración. Ah, nació en 1854. ¿Cómo que nació? Sherlock Holmes es un personaje inventado, sabemos, ¿no? O el primer libro fue en... Da igual. Eh, pero profesor. Su debut fue en el 87. O sea, 1800 bastante, como suponía. Muy bien, no... Es momento de caras tristes o sombrías. Deberíamos estar celebrando... ...el... ...veredicto no culpable de Rionosuke. Empecemos a pasarlo bien. Ya, tú no me vas a servir nada en esa fiesta. Perdona que te diga. En ese caso, ¿podría sugerir la carneval? ¡Ja, ja, ja! No. Definitivamente no, si estás tú allí. Como camarero jefe... Estaría encantado de serviros con mucha comida y bebida. Eh, eres un detective, Josonaga-san. ¿Verdad? Eh, es dudoso. Dudoso. Ajem, ajem. No, nos preocupamos en los detalles por ahora. Eso es lo que diría un Moriarty. ¡A la carneval! ¿Nos acompañará, profesor? Eh, por supuesto. La comida de la carneval es... La mejor, básicamente. No está detrás de ninguna otra. Vamos a morir todos envenenados. Por sus normales. O por lo menos uno de nosotros. Oh, Dios mío. Dime que no va a ocurrir de verdad. Eh... Yo debería... Ver el... Hacer el papeleo del caso de la liberación de Narunjo-dossan. Oh, sí, gracias. Así que Yesail Brett no será juzgada aquí. Yo supongo que eso significa que nunca lo sabré. Eh, sí lo sabrás. Sí, no... No suelen dejar muchos tramas abiertas en esto. Nunca sabré por qué mató al Dr. Wilson. Sí lo sabrás. Algo me dice que sí lo sabrás. ¡Kazuma! Sí, Ryo Nosuke. Solo quería decirte gracias de nuevo. Eso es todo. Realmente me has salvado el pellejo hoy. ¡Ja, ja, ja, ja! No he hecho nada. Casi, ¿no? Tú eras el abogado ahí, ¿verdad? Esa defensa fue todo tu propio trabajo. Tus habilidades fueron las que marcaron la diferencia. Sin embargo... Está hablando Ryo Nosuke. Un día apuesto a que seas el mejor abogado del mundo. No apuestes muy fuerte por ello. Ya no estoy tan seguro de eso. ¿Por qué? ¿Sabes algo que yo no? Para ser honesto... Algo... Se me ocurrió una y otra vez durante ese juicio. No podría evitar pensar que tal vez tú eres el que estés destinado a convertirte en un gran abogado, no yo. ¡Que venga! Habla en serio. Si yo te ayudé hoy era solo al principio del todo del juicio. Pero tú tienes un talento natural para ello. Para ser un abogado defensor, quiero decir. No, no, yo no. Todo ese combate verbal tan tenso. Nunca querría volver a pasar por ello de nuevo. Pues entonces, ¿para qué estás estudiando exactamente? Explícamelo. ¿No estás estudiando para abogado? ¿Estamos en cursos diferentes? Sí, no, nos está hablando de... Uh, vas a ser el mejor del mundo. Esto, esto es... 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 Es una bandera roja clarísima. Hice lo que me dijiste que hiciera. Eso es todo. Porque sabía que podía confiar en ti. ¿De eso... ¿De eso se trata? Lo siento. ¿A qué te refieres? De eso se trata. Escucha, Ryo Nosuke. Voy a morir mañana. ¿Sabes... ¿Cuál es el arma más crucial... Que un abogado necesita para ganar? ¿La katana? ¿El conocimiento de la ley? Ja, ja, no. Lo dice en serio su padre. La habilidad para creer. Tienes que creer. Ya nos lo decía Parapa de Rapper. ¿Creer? ¿Creer en qué? En lo que sea. Un abogado... Defensor. Tiene que luchar por sus clientes. Tiene que creer en ellos en todo momento. Porque en estos juegos... Tu defendido... Siempre, 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 siempre es inocente. Excepto aquella vez. Pero no hablamos de aquella vez. ¿Cómo creíste en mí cuando dijiste que... No lo hice? ¿Qué? Soy humano como tú. No tengo poderes... Habilidades sobrehumanas para conocer la verdad. Pero tú tienes que... Tienes que tomar la decisión en lo que quieres creer y... Mantenerte... Firme a... Cuando estás defendiendo a alguien. O mantenerte fiel a eso, vamos. Algunas veces... En la corte puedes verte realmente arrinconado. Pero ser capaz de mantenerte fiel a lo que has creído... A lo que has elegido creer. E incluso entonces... O sea, incluso entonces. Bueno, eso es algo que cualquiera puede... Eso no es algo que cualquiera pueda hacer. Hace falta una clase especial de persona. Creer en tu cliente. Solo mira el juicio de hoy. Soy un estudiante de abogado... Con... Poca experiencia real. Pero nunca... Dejé de creer en mí. Bueno, yo... O tú nunca dejaste de creer en mí, perdona. Tú nunca dejaste de creer en mí. Eso tiene más sentido, vale. Encontraste situaciones... Realmente... Desesperanzadoras. Una y otra vez. Pero nunca dejaste de buscar la verdad. Y al final la encontrastes. O por lo menos... Algo parecido. A través de tus propios esfuerzos. Y... Porque nunca dejaste de creer en mí. Si este caso ha sido tan largo... Y tan importante... Y tenemos un personaje... Que pensamos que va a volver. Véase, Yesailbred. Este caso no se ha terminado, colega. Algo más hay. Gracias, Kazuma. Volverá como el último caso. Ya lo veréis. Oh, Dios mío. Hay algo que quiero preguntarte en realidad, Rionosuke. Bueno, es un favor en realidad. Algo muy importante para mí. Suena serio, ¿qué es? Ah, todavía estás aquí, ¿verdad? ¿Tú qué hay? Deja de sangrar. Oh, Inspector Hosonaga. Eh... Eh... Porque... Eh... Básicamente he conseguido... Transporte. Vámonos. ¿Qué haces? Estaremos allí. Continuamos con esta conversación después. Conversación que definitivamente vamos a tener. Conversación que definitivamente va a concluir. Oh, Dios mío. Deberíamos estar celebrándolo ahora. Es tu primera victoria en la corte. Y tú, tour de estudios a Gran Bretaña, que no se te olvide. A ver. Es una cosa que tengo bastante clara. De que algo malo va a pasar. Ahora, si alguien no sabe más o menos de qué va este juego, el material promocional, yo solamente voy a decir que no te mostraban en ningún momento. Esa es la pista principal. No había visto imágenes tuyas con antelación. Entonces, pueden significar un par de cosas y ninguna es buena. Porque he visto otros personajes que aparecen en la historia porque han sido muy prominentes en los trailers. Yo en los trailers lo mostraban, yo no lo recuerdo. Eso es lo importante y en lo que estoy basando la mayoría de mis sospechas. Ah, sí, eso también. El qué, perdón, qué. No te mueras, porfa. Mi primerísimo juicio acabó. Primer juicio como defensor o como acusado. Porque es posible que se repitan ambas cosas. Kazuma, J. John a Jameson, la otra que todavía no sabemos muy bien quién. Puede que Moriarty, que realmente no hizo mucho, eso no lo sabemos. Pero aún así, fue gracias a la ayuda y el soporte de aquella gente que conseguí superar ese juicio. Pero lo más importante... Kazuma, no consiguió pedirme su favor. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ah. No sabía en ese momento... Lo mucho que eso cambiaría mi vida. Solo la tuya. Fin. Ok. ¿Quieres guardar los datos? Vaya que sí. Vale. Tengo que confirmar, ¿no? Sí. Vale. ¿Queréis hacer una vista previa del siguiente capítulo? Sobre todo por... Lo que pueda ocurrir. Investigación. Por fin tenemos casos con investigación. Episodio... Oh, no. Podemos spoilearnos ligeramente los nombres y a lo mejor alguna pequeña pistilla de qué van a ir los siguientes casos. Ah, perdón. Podemos ver el último caso. No deberíamos. Sabemos que hay cinco casos entonces, pero los siguientes casos van a tener... Van a tener... Para que no haya jugado nunca nadie un Ace Attorney y que no lo haya jugado. Tienen parte de investigación y luego parte del juicio. Luego a veces también hay otra parte de investigación y otra segunda, incluso puede que tercera parte del juicio. Y si este ha sido tan largo, los demás van a ser largos. Vamos a ver un cachito de cómo empieza, por curiosidad. Y luego ya lo hacemos el próximo día, de verdad. La no semana que viene. ¿Por qué no voy a estar la semana que viene? Me temo. Lástima que estén los subtítulos en inglés. Y no puedo pararlos, o sea que luego lo diré. He yelled, his tense voice reverberating through the air. I raised my dark lantern shutter, and the room slowly came into view. Sholmes was staring intently at one particular corner when he started whispering to me. The victim's most perplexing final words. The speckled band. I believe this is the terrible coil to which she referred, Wilson. In front of us was an enormous adder, its fangs bared, as it threatened to strike. It truly was the most terrible speckled band I had ever seen. Curioso. No empieza como pensaba. Creo que lo vamos a dejar aquí entonces, en cuanto termine este vídeo. ¿Qué hace esa...? Mentira. Mentira. Ruso. casi casi con el color de esta botella una palabra russiana tal vez la victoria era un hombre russiano y las letras son bien formadas suggeriendo que era un compositor en ese momento este es un escritito más extraordinario y evidentemente no penado por la misma mano como este mensaje en realidad deducido que fue escrito por alguien de una nación diferente ¿por qué tienes la escopeta de disparar maquillaje de Homer? Bueno... ¿Qué tenemos aquí? ¿Quién eres? ¿Y qué crees que estás haciendo aquí? ¡Duh! ¡Duh! No se debe tocar antes de que la policía marítima llegue! ¡Nos tenemos que esperar! Eso no será necesario ¿Ves? En menos de 5 segundos de ahora yo te mostraré a ti ¿Qué? ¡Ah! ¡No, no me equivocas! ¡Esto es un muro! ¡Necesito un caballero de dentro! ¡Ah, sí! El caballero de cerrado. Pero ese misterio es... ¡Papero! ¿No quieres decir que el culprito está ahí? ¿Por qué tienes acento británico? A ver, ¿de ti particularmente no? ¿De alguien parecido? Ok... Ah, me duele la cabeza. Somos la persona que está dentro de ese cabinete, ¿verdad? Ok... ¿Sabes qué? Lo vamos a dejar aquí. Completamente queríais una intro, pero no prometí nada más. ¡El próximo día! ¡Herlock Solms! ¡Definitivamente ese es auténtico nombre! ¡Definitivamente ese es auténticamente su aspecto! Te han hecho un poco anime, voy, ¿eh? Pero bueno, vale. Próxima dentro de dos semanas. Así que eso. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!